Muy bien Bueno, pues buenos días muchas gracias por acompañarnos a todas y hoy esta sesión está a cargo de Rosy Castro, compañera afrodescendiente y que bueno, estamos cerrando esta primera etapa este segundo arranque, por así decirlo, de la campaña Nuestras Voces Cuentan y ha sido una campaña muy interesante en la cual pues hemos escuchado voces de compañeras indígenas afromexicanas sobre sus derechos políticos y electorales y compañeras como Rosy han sido aliadas indispensables a la hora de pensar, de plantear y de presentarles este proyecto y que bueno el día de hoy vamos a poder aprovechar una capacitación un pequeño tallercito, sabemos que es muy poco tiempo para un taller un poco más completo pero creemos que tener al menos estos alcances nos da como este panorama o las bases para poder entender un poquito hacia donde vamos con esta campaña y Nuestras Voces Cuentan y a modo de presentación me gustaría decir que Rosa María Castro Salinas se dice orgullosamente negra afromexicana es activista, luchadora social feminista defensora de los derechos de las mujeres y personas además cocinera tradicional maestra en administración por la Universidad Autónoma de Guadalajara licenciada en administración de empresas por el Instituto Tecnológico de Oaxaca técnica en periodismo diplomada en diversas disciplinas y docente certificada en diversas competencias estuvo dos años en el campo de la capacitación para el trabajo dos años como consultora y facilitadora empresarial en área de negocios con enfoque de género empoderamiento de las mujeres derechos de las mujeres y liderazgo femenino entre otros sin más pues te damos la bienvenida que ir a Rosy y te dejo en compañía de nuestras compañeras integrantes de algunos proyectos de comunicación comunitaria bueno hola buenos días creo que ya no escuché de pronto a Geraldine espero que si me escuchen bien ustedes pues primeramente muchas gracias por invitarme por convocarme por considerar que yo pueda compartir con ustedes algunas cosas algunas sobre todo experiencias nosotras las mujeres nos construimos a base de experiencias nos construimos a base de nuestras voces de resistencia yo me presento como una mujer orgullosamente negra orgullosamente afromexicana orgullosa de mis raíces y me considero que soy hija de la resistencia porque mis ancestras mis ancestros resistieron mucho y solamente sus voces permanecieron a lo largo de muchos siglos entonces ahora estoy reivindicando eso las voces de nuestras ancestras y ancestros que fueron durante mucho tiempo calladas entonces quiero agradecerles infinitamente al Padre Celestial por reunirnos virtualmente y yo compartir con ustedes entonces bienvenidas bienvenidos si hay por ahí algún compañero no lo sé a esta conversa donde abordaremos los derechos políticos electorales de la mujer afromexicana los contextos y mecanismos de participación y yo más bien diría los obstáculos justamente un tema de es un tema de mi tesis doctoral será en eso estoy trabajando espero que que no me cambien pero estoy muy segura que ese va a ser mi tema y como todo hacer un análisis de los obstáculos que se presentan y pero antes de eso a mí me gustaría solamente les voy a presentar el objetivo general de esto pues es como analizar y reflexionar respecto a cómo las mujeres afromexicanas en Oaxaca y diríamos que en México pero prácticamente Oaxaca y Guerrero son como los que están fuimos las iniciadoras del movimiento entonces desde ahí vamos a mirar entienden y ejercen sus derechos político-electorales y el poder político y social al interior de las comunidades regidas por los partidos políticos todas nuestras comunidades afromexicanas en la costa de Oaxaca y prácticamente en Guerrero no regimos por partidos no por sistemas normativos como es el caso de muchas de ustedes compañeras ahorita sabremos eso por lo tanto desde esta perspectiva vamos a abordar esto de los derechos político-electorales cómo están realmente se están ejerciendo cuántas mujeres han podido ejercer estos derechos políticos-electorales en qué condiciones lo han hecho también eso vamos como a platicar un poco sin duda les voy a contextualizar muy brevemente cómo qué es el movimiento afromexicano cuándo surge cómo surge etcétera muy breve muy breve porque eso sería un tema completo para que se queden ustedes como comunicadoras tengo entendido este tengan una idea cómo empieza este movimiento y lo puedan colocar ustedes en sus medios de comunicación para compartirlo entre otras cosas antes de esto bueno entonces ese como ese es el objetivo y de ahí tendríamos algunos pequeños objetivos específicos como reflexionar analizar identificar los obstáculos ¿sí? por un lado ¿qué tienen a los que se enfrentan las mujeres negras o nos enfrentamos las mujeres negras para ejercer uno de nuestros derechos humanos? y por el otro lado también analizar identificar los obstáculos ¿ok? eso sería básico pero antes quiero hacer una dinámica muy breve rapidísima porque sé que no tiene mucho tiempo no son muchas es la ventaja no son muchos así es que voy a yo les voy a pedir si pueden ustedes hacer ese favor que a través de estas tres preguntitas pudieran hablar brevemente y compartir entre todas quiénes somos quién soy muy breve cómo me identifico o qué me identifica dos tres cosas así fuertes que les identifiquen cómo identifico a mi territorio esas tres preguntitas me gustaría y obviamente decir también que me compartieran a qué se dedican si puede ser les parece y me gustaría verlas si es posible también creo que voy a quitar voy a quitar voy a hacer una foto de las preguntas porque las voy a quitar de la pantalla para que yo pueda ver a ustedes les parece para que tengamos aquí en el también va a ver un perfecto déjeme poner mi teléfono otro show ay Dios volumen 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 un teléfono muy ruidoso ahí está vale entonces ahí están en el chat ya las preguntas quién soy cómo me identifico o qué me identifique y cómo identifico mi territorio por favor brevemente para que avancemos ahora quito la pantalla para que podamos verlos si pudiesen abrir voy a poner en galería para poderlas ver a todas si puede ser muy bien Janet Gutiérrez presente ¿pueden iniciar? sí adelante muy buenos días a todas bueno mi nombre es Janet Gutiérrez soy periodista del municipio de Catepec en el estado de México desde hace 15 años me he especializado en la atención de denuncia ciudadana sobre las preguntas que señalas ¿cómo me identifico pues como una persona que todos los días trata de luchar por la igualdad que exista justicia en nuestro país que si bien es cierto nos lacera la impunidad a todos los que habitamos en esta bella tierra ¿cómo identifico mi territorio? bueno pues mi territorio es considerado el territorio con mayor número de población en América Latina además tenemos la mayor arquidiócesis de la iglesia católica en el mundo somos casi 3.5 millones de habitantes tan solo en un municipio muchos estados de la república muchos países tienen esa esa población lamentablemente a pesar de que posee muchísimas riquezas el municipio contamos con la casa de Morelos donde pasó sus últimos días nuestro era de dependencia para después ser pues asesinado tiene a nivel nacional y estos son cifras que yo no invento que que están sustentadas por diferentes encuestas y estudios tenemos la mayor pobreza han pasado administraciones y administraciones que refieren que todo está bien sin embargo tenemos zonas muy marginadas en donde la pobreza es extrema y esto es lamentable y yo identifico a mi territorio como un lugar maravilloso en donde pareciera que los gobiernos tienen los ojos sesgados y no se dan cuenta de la verdadera situación por la que atraviesa el municipio gracias muchas gracias Araceli ¿verdad? Araceli me estabas hablando del municipio es que no alcanzo a escuchar el municipio soy Janet pero Janet fue la que habló primero ¿de qué municipio? de Catepec no me veo ¿verdad? de Catepec no, no, nunca te vi yo amo ver a la veo que está en blanco pero quién sabe por qué pero soy Janet enamorada de las mujeres de Catepec gracias ah mira qué interesante bueno está súper interesante solo los voy a pedir casi casi en dos minutos porque si no nos vamos a comer el tiempo a ver ¿quién sigue? yo chau hola hola a todas buenos días hola Rosy ya bueno te había hecho yo alguna vez una entrevista para la serie de ah sí pero no nos habíamos visto entonces mucho gusto también ya de poder pues vernos ¿no? y bueno yo soy Sarai Rivadeneira Morales soy radialista me identifico como eso como radialista como Nahua y bueno soy de San Miguel Sinacapan del municipio de Coetzalán de Puebla y pues identifico mi territorio como dos cosas ¿no? lo primero pues un territorio súper rico en términos culturales y biológicos ¿no? somos súper afortunadas aquí tenemos mucha agua muchos árboles muchas aves abejas mariposas todo y que comer hay todo hay maíz hay frutas hay quelites todo y así es la cultura muy rica hay mucha danza muchas tradiciones hablamos la lengua náhuatl cerca algunos paisanos hablan el tutunacú entonces súper padre las mujeres pues tenemos muchos conocimientos hay parteras curanderas artesanas tejedoras bordadoras pero la otra cosa que identifico de mi territorio pues que es un territorio con mucha desigualdad con muchas violencias en contra de las mujeres es un municipio donde pues igual que comentaba Janet ¿no? las autoridades no solamente omiten ¿no? las autoridades pues son responsables de estas violencias porque las omiten las invisibilizan las minimizan recientemente hubo un feminicidio ya son tres meses se cumplieron tres meses hace unos días y ni siquiera han iniciado la averiguación ¿no? entonces pues eso veo esas dos cosas por un lado la riqueza por otro lado la desigualdad y las violencias eso es me gusta que se pongan estos dos planos porque entonces quiere decir que identificamos lo que pasa en nuestro territorio y a partir de ahí muy bien gracias Saray qué gusto Saray gracias de verdad ¿quién más sigue? por favor yo si me dan la palabra soy Consuelo González Castro también ya una vez te invité a un programa pero desafortunadamente estabas muy ocupada bueno me 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 contactaste con otras dos compañeras afrodescendientes y bueno hicimos ese programa y mi programa de base está en esa radio aunque hago trabajo colaboro con otras radios indígenas y comunitarias en diferentes partes de la república y pues bueno en mi o sea yo soy economista socióloga y pues yo soy muy urbana porque vivo en la ciudad de México pero no obstante esto pues tengo esa necesidad de que se dé como economista pues una mejor distribución del ingreso y pues obviamente soy mujer y tengo pues que hacer mucho trabajo por las mujeres para las mujeres y con las mujeres y pues aquí estoy ya tengo 14 años en el medio de la comunicación comunitaria e indígena mucho gusto Connie en la gran ciudad mira que estoy en la gran ciudad estamos gracias Connie pues bueno yo te debo esa entrevista seguramente en algún momento sí seguramente que sí bueno vale gracias ¿quién más por ahí? ya Faracelli ya Sarai Aida Nayeli ¿estás por ahí Aida? o Patricia adelante Patricia no te escuchamos Pati no no escuchamos a Pati entonces podríamos pensar en Aida o o Jan Gutiérrez no tampoco ya ya pasé soy la primera preciosa ah ok sí ah Jan yo te anoté como Jan ok don Nayeli no nos escucha Patricia no la escuchamos ya ahí está ya te escuchas Pati sí bueno yo soy Patricia Emiliano Franco soy de una comunidad indígena en agua que se encuentra ubicada en la Sierra Nororiental de Puebla específicamente en San Miguel del Progreso San Miguel Sinacapan perdón San Miguel Sinacapan Coetzala y bueno ¿cómo me identifico? ¿qué es lo que me identifica? me identifico como una mujer indígena tal vez no raíces 100% indígena pero sí soy parte de de esta cultura me crecí en esta comunidad aprendí a hablar la lengua sé muchas costumbres muchas tradiciones específicas de esta región y también considero que es importante que nuestras comunidades pues poco a poco se vayan abriendo también caminos en este aspecto sobre todo de la participación política ¿no? este durante muchos años a las mujeres como que se nos ha quitado este derecho y poco a poco se ha ido notando que ya las mujeres estamos presentes ¿no? y que pues es importante también que sean consideradas para que nos representen a a las comunidades ¿no? y a varios territorios y también a mi comunidad ¿qué es lo que la identifica? pues la identifica sobre todo una comunidad que está muy arraigada a sus costumbres a sus tradiciones a su música a su lengua a su vestimenta a su a su danza ¿no? como lo decía Saraí somos compañeras de la radio comunitaria ¿no? y hemos como que trabajado mucho estos temas culturales que tengan que ver con la lengua también con el rescate de tradiciones costumbres bueno ya te perdimos te perdimos ¿Pati? ok no si te sigues escuchando ¿Pati? yo me sigo escuchando pero sí adelante sí y pues me da mucho gusto poder compartir y escuchar las diversas experiencias de otras compañeras que pues están haciendo muchas actividades y muchas cosas en diferentes colectivos en diferentes espacios gracias y pues mucho gusto a Rosy gracias Pati que interesante a ver me gusta que me diga fíjate Puebla yo voy a Puebla de vez en cuando así es que a ver si un día coincidimos por ahí y me invites a tu radio ahí sí claro que sí porque mi hermana vive en Puebla es maestra de un conalep y de una secundaria una mujer negra también que ha vivido muchas cosas a lo largo de casi 30 años ahí muy fuerte de cuestiones racismo y todo eso eso sería muy interesante que un día nos entrevistes a las dos ahora ahí pero bueno llegará el momento suelo ir a visitarla de vez en cuando oye Nache Nache andes por ahí Nache no verdad creo que no nos escucha Javier Espinosa a ver Javier hola buenos días se acaba de conectar el compañero y Javier estamos reflexionando junto con Rosy Castro en torno a tres preguntas la primera es quién soy la segunda cómo me identifico o cómo o qué me identifica y la tercera cómo identifico mi territorio están en el chat de cualquier manera bienvenido y en dos minutos Javier por favor gracias buen día a ver es como ando apenas llegando perdón no veo el chat bueno como acabo de llegar no está no estoy ah no no vio el chat no lo vio quién soy cómo me identifico ajá o qué me o qué te identifica y cómo identificas a tu territorio bueno voy a empezar por la última lo que voy a reflexionar territorio nací en un territorio urbano plural me crié en el municipio de Nezahualcóyotl que es pluricultural donde habitan varios descendientes de habitantes de muchos estados de la república por lo tanto la suma de culturas y de identidades es tan rica que Nezah generó su propia identidad con la suma de todo eso ahora los los hijos de Nezah están habitando otros municipios alrededor del valle de México han creado valle de Chalco Chicoloapa Nistapaluca parte de Catepec Nesa ha venido despoblándose porque hemos nutrido buena parte de los municipios del valle de México y por lo tanto hemos exportado por así decirlo la identidad pluricultural que le significó el nacimiento del municipio de Nezahualacuy el fenómeno de Neza fue de tal manera importante que es producto de muchas investigaciones en México y en el mundo entonces yo me identifico con esa formación multicultural multiidentitaria y que ahora la zona urbana nos ha permitido conocer sin salir de el municipio muchas maneras de vivir de los estados de la república por lo tanto soy una persona que conoció la cultura de muchos lados soy un sujeto que desde hace mucho se ha identificado con la lucha de todos la lucha de los derechos de todos y para todos entonces tengo siento que soy una persona que está comprometida con la lucha de los derechos de las libertades democráticas en el país me he comprometido no solamente en el discurso sino en acciones ¿sigues en Nesa o ya no? ya no pero como estoy en Nesa Radio tengo permanente relación con la gente de Nesa digo en Coacalgo que está cerca de ahí y también es parte pues de la pluricultural de esa identidad medio extraña que es la parte del Valle de México sí que fíjate que te cuento rápido les cuento rápido justo hablé con el presidente municipal de Nesa que me lo presentaron un día en Puchitán recién ahora que anda en la campaña el que ya es gobernador electo en Oaxaca y me lo presentó una amiga y hablábamos de que sería interesante hacer un foro de las y los afrodescendientes afromexicanos ahí en Nesa y me dijo que le interesó mucho ya le mandé la propuesta estoy esperando a ver qué pasa ¿sí? estamos la dieta de Nesa hablo de Catepec porque yo participé en el gobierno municipal hace 15 años hicimos un esfuerzo para hacer un foro de los indígenas que emigran mucho a Catepec que incluso es una parte de una población indígena que este llegan unos se van pero llegan otros entonces es una población nutrida aunque de diferentes personas pero está permanentemente ahí y también de afrodescendientes no nos pudo salir porque nos faltó tiempo para hacer los foros pero a mí me me interesara mucho participar en una un esfuerzo de esa naturaleza en Nesa o en el Valle de México ¿no? pues parece que se va a hacer en Nesa parece que sí porque acerqueda es un tipo muy movido y me dijo que le interesaba ojalá pero una cosa más fíjate que hace un año que estaban en los otros cursos cuando estuvo mi jane yo me identifico mucho con ella porque conocí Cua Ginicolapa hace muchos años en mi actividad electoral pude visitar Guerrero y pude estar ahí en Cua Ginicolapa algunos días y conocí pues esa esa región de Guerrero y muchos amigos ¿no? yo trabajé mucho en Acapulco y mucha gente que es de Cuaji está en Acapulco entonces trae una muy buena relación y me interesa ese tema también ok pues vamos a estar en contacto y si lo hacemos pues ojalá que nos puedas participar con ahí en el apoyo la logística y todo esto también de medios de comunicación ahí estaremos a la orden por supuesto muchas gracias mucho gusto vamos a continuar para que no nos comemos tiempo porque hay que comentar varias cosas todavía yo solamente ya al inicio les dije como quien soy soy una mujer afromexicana orgullosa de mis raíces hija de las voces de resistencia existimos y resistimos a lo largo de cinco siglos desde aquellas ancestras que llegaron a este país que las trajeron y las tuvieron en condiciones muy desiguales sin embargo no me sienté a llorar por esa tragedia te dejamos de escuchar Rosy creo que se fue un debió irse su conexión cuando más inspirada estaba yo en mi sala así es pero les decía soy una mi infancia la paz entre el río y el mar una mujer que se bañó chirunda en el río imagínense el gran placer de bañarse chirunda saben lo que es chirunda verdad desnuda despojada del materialismo puro y creo que eso me hace una mujer libre y creo que eso me ha permitido también fíjense ustedes me ha permitido pensar en que hay que luchar para que las que vienen atrás de mí sean libres en todos los sentidos entonces cada día que pasa descubro algo nuevo que me hace libre y que me da identidad como me qué es lo que me da identidad mis raíces mis ancestras la naturaleza donde nací donde crecí la música las danzas la cocina por eso amo la cocina y soy cocinera no tengo mucho tiempo pero de verdad que soy una gran cocinera gran cocinera entonces este amo todas esas cosas como identifico mi territorio como un territorio hermoso lleno de vida verde saludable vibrante apasionado como nosotras y como nosotros los afros rico en todo pero luego está la otra mirada la desigualdad y la pobreza pero también he decidido que no me iba a sentar a llorar por eso si no he decidido transgredir las estructuras para poder avanzar todas juntas y todos juntos casi casi que así me podré identificar para contestar un poco a la pregunta también y estar en igualdad con ustedes bien vamos a compartir bien vamos a compartir yo no lo voy a enseñar nada pero ustedes saben muchísimo ya ustedes llevan años en la comunicación y cuando están en la comunicación muy lindo que aprenden así es que más bien vamos a compartir ciertas cuestiones un poco en el tema entonces hablando del ejercicio de los derechos políticos electorales de las mujeres afroamericanas quiero comentarles que también esto está contemplado dentro del programa del decenio internacional para los aprescendientes 2015-2024 y se está terminando y el gobierno no va a dar muy buena cuenta el derecho de las mujeres a participar en la vida política está consagrado también en el artículo 7 de la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer la declaración y programa de acción de Durban también se afirmó la importancia y la necesidad de facilitar la plena participación de los afrodescendientes en todos los espacios así la participación política tanto en cargos de elección como en cargos de gobierno es una medida necesaria y urgente para cortar las brechas de participación de desigualdad de participación que afectan a los pueblos y comunidades que han estado históricamente excluidos en los espacios de toma de decisión antes de entrar al tema quiero decirles muy breve cómo surge el movimiento por si alguno de ustedes todavía no lo coloca muy bien este es un dato importante surge a partir del primer encuentro de pueblos negros en el año de 1997 gracias a un sacerdote negro que llegó de Trinidad y Tobago el padre Green Green de la zona ya lo no si él este como afrodescendiente sabía que en México no había negros y cuando llega a la costa llega al ciruelo Pinotepa Nacional y ve personas igualitas a él y ve personas parecidas a su gente y dijo cómo es posible que aquí no hay negros y empieza toda una tarea a través de su vida pastoral de su vida religiosa hacia la visibilización de los pueblos y las comunidades afros esta lucha se centró en la visibilización y el reconocimiento constitucional esos fueron como los primeros puntos que pusieron ahí en la agenda ¿sí? y este evento pues da lugar a la constitución de la primera asociación civil México Negro una organización pionera e impulsar el movimiento afroamericano que en ese entonces solamente se llamaba el movimiento pueblo de pueblos negros no existía la palabra afroamericano por eso les quiero colocar este punto para que sepan cuando en sus comunicaciones hablen hagan un poquito de historia y contextualicen para que las personas vayan no se escucha nada bueno aquí estamos luchando con esto pero seguimos ¿sí? entonces este censo en el 2020 el cual también quiero comentarles que es el resultado de nuestro trabajo de activistas ¿sí? de activistas hombres y mujeres que tuvimos que estar exigiendo peleando con el INEGI para que nos incluyera y recordemos que en el 2015 por primera vez nos cuentan después de más de dos siglos que nos habían dejado de contar porque antes del siglo o en el siglo XIX todavía están los afrodescendientes en los censos pero cuando llega la teoría del mestizaje en el siglo XIX desaparece ¿sí? porque bajo esta teoría del mestizaje quisieron desaparecer a indígenas y a por supuesto a la minoría a los afrodescendientes ¿no? sin embargo como yo digo resistimos representa el 2% del total de la población mexicana ¿sí? esto INEGI 2020 ustedes lo pueden consultar bien también tenemos que de estos 50.4 son mujeres y el resto son hombres ahora vamos a Oaxaca más de 196.000 personas se reconocen como afro-mexicanos representa 4.7 del total ¿sí? mujeres 52.3 hombres 47.7 somos más mujeres por eso es importante también hablar del ejercicio de los derechos político-electorales porque somos mayoría en este caso como afrodescendientes o afro-mexicanos o negros entonces Oaxaca concentra el 14.2% del total de la población afro-mexicana del país y pues ocupa también el segundo lugar a nivel nacional de acuerdo al censo 20 entre ¿cómo surge el término afro-mexicano? esto yo lo considero fundamental que lo sepamos y para manejarlo en nuestros medios de comunicación en el 12º encuentro de pueblos negros de Oaxaca y Guerrero en la comunidad de Charco Redondo de Oaxaca México justo mi comunidad ahí nací yo de ahí soy originaria orgullosa de esa pequeña comunidad se organiza entonces este encuentro conmemorando también en ese año la Internacional de los Afrodescendientes decretado por los MES coinciden estos dos actos ahí y ahí en consenso las organizaciones civiles acompañadas por académicas lideresas líderes negros decidimos llamarlos afro-mexicanos afro-mexicanas para la cuestión de la lucha social para la reivindicación y para efectos del reconocimiento en la constitución porque el término negro migra que es muy nuestro y que funciona muy bien al interior de nuestras comunidades pero fuera de ese contexto es un término bastante polinizado con mucha discriminación racismo y todo esto entonces también modelando un poco reconociendo que otros países en América Latina habían avanzado como diciendo afro-colombianos reconociéndose como afro-colombianos afro-brasileños afro-chilenos etcétera también tomamos como referencia eso y decidimos en ese momento en asamblea nos constituimos y decidimos llamarnos a sí ¿sí? bueno entonces se abotó el tema de la autodeterminación y ahí fue que quedó el término afro-mexicano a partir de ese momento se empezó a usar este término en nuestro país entonces es un término nuevo ¿sí? antes ¿cómo nos autoescribíamos? como negros como costeños o como sí básicamente como negros y costeños en el caso de Oaxaca por ejemplo y Guerrero también era un poco parecido bien ahora ya vamos entrando un poquito a esto a esto y porque por eso hacía yo la pregunta al principio ¿cómo nos reconocemos? porque es fundamental saber también cómo nos reconocemos vamos a ver un poquito pues de los derechos políticos a nivel general son derechos fundamentales que tiene toda persona ciudadana o ciudadana para intervenir pues en actividades que se encuentren relacionadas con el Estado en el ejercicio de una función política también está relacionado con otros derechos fundamentales como el derecho a la petición el derecho a la información a la libre reunión a la libertad de expresión ustedes que ejercen constantemente este derecho que es a la libertad de la expresión y de ideas bien estos derechos son fundamentales que permiten el ejercicio de una participación política y nos permiten entonces estando ahí decidir el sistema de gobierno elegir representantes políticos ser elegidos elegidas ejercer cargo definir y elaborar normas y políticas públicas controlar ejercicio en la función pública de sus representantes por eso es fundamental entonces y por eso la lucha frontal que tenemos actualmente las mujeres afroamericanas es que tenemos que estar en los espacios de tomar exceso es urgente es fundamental es necesario es vital está siendo muy complicado la situación no se está permitiendo se están violentando todos nuestros derechos se están violentando las propias secciones alternativas y eso es muy parecido con muchas de ustedes compañeras indígenas las que se reivindican se autoescriben como indígenas es lo mismo es casi la misma situación que se está viviendo sin embargo pues tenemos que seguir trabajando al respecto y una cosa que tuvimos que hacer las mujeres afroamericanas primero para poder o sea no es así como de ya sabíamos que íbamos a hacer no pasamos por un proceso todavía nosotras de de este primer ejercicio que yo inicié esta reflexión teníamos que saber quiénes seríamos de dónde veníamos que cómo nos construíamos cómo construimos nuestra identidad tuvimos que reconstruir nuestra identidad ¿sí? hace 11 años aproximadamente empezamos las compañeras a coincidir y a reconstruir esa identidad por ejemplo una bandera que que creamos nosotras mismas de una manera genuina una campaña fue decir que somos orgullosamente negras reivindicando esta palabra negra negro que es tan 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 independiada tan este ignorada tan o sea todo lo lo malo se conceptualiza con esta palabra quisimos desmontar eso nosotras con antes de que me griten negra como dice en su poesía Victoria Santa Cruz este lo grito yo ¿no? para mí eso representa ese grito de libertad ese grito de decir pues tú antes de que me quieras fregar diciéndome negra ¿qué crees? yo estoy orgullosa de serlo eso fue una de nuestras campañas genuinas que creamos nosotras las mujeres negras y después fíjense que hasta los compañeros empezaron a decir soy orgullosamente negro y fue padrísimo esto fue muy interesante una de nuestras primeras luchas es reconstruirnos a partir de esa identidad negra que no quería reconocer el Estado no querían reconocer las estructuras gubernamentales a partir de ahí nosotras saltamos y ahora empezamos entonces a hablar de derechos políticos electorales de que tenemos derechos tuvimos que aprender cuáles eran nuestros derechos como mujeres no ha sido fácil de tratar lo mismo como las mujeres indígenas pero a nosotras todavía nos costó mucho más porque nos siguen viendo como extranjeras como extranjeros en nuestro propio país ahorita les voy a decir cómo se se discrimina lo que implica el racismo a partir de tres concepciones tres dimensiones por eso era necesario que primero construyéramos una plataforma de lucha de resistencia por ahí está alguien que tienen que admitirla Gérald si admites me parece que está por ahí Erika Espinosa en la sala de espera si le dan acceso yo no puedo creo bien entonces ok gracias por eso no es es tan complicado todavía acceder a este ejercicio de los derechos políticos a participar en la vida política porque había o hay todavía muchas estructuras que se ponen así unas barreras enormes pero que ahora nosotras estamos tratando de desmontar de derrumbar había que apropiarnos de nuestra identidad había que apropiarnos de nuestras raíces que nos habían sido robadas que nos habían sido destruidas que nos habían sido deconstruidas a partir de la teoría del mesizaje eso es fundamental teníamos que entenderlo nosotras las mujeres y también los compañeros hombres pero mucho más nosotras porque ellos venían haciendo política ya desde hace tiempo incluso cuando inicia el movimiento un movimiento de hombres liderado por puros hombres ellos estaban haciendo política muy a su estilo pero lo estaban haciendo pero nosotras no nos dejaron nos dejaron totalmente fuera en la agenda del movimiento no era una prioridad las mujeres no había una perspectiva de género ellos se molestan ahora que no digamos pero es que ni siquiera existía esa palabra en ese entonces en la comunidad de Zafos hay que reconocerlo tampoco los culpo yo es un tema de las mismas estructuras excluyentes que pues teníamos una población bastante analfabeta tenemos todavía un alto índice de analfabetismo en la costa por ejemplo de Oaxaca entonces no es tampoco que ellos eran los malos no es que simplemente no ni siquiera existía la teoría de género en nuestras vidas en ese entonces ¿sí? y tenemos que hacer todo ese trabajo lo seguimos haciendo lo estamos haciendo porque somos muy pocas las que medio conocemos ahí un poco pero bueno es el camino que creímos que es el el adecuado para ir visibilizando salir de esta invisibilización fuerte que tenía muy grandísima de esta losa de cemento que nos aplastaba tuvimos que emerger de ahí para poder entonces ahora empezar a hablar de derechos políticos del ejercicio ni siquiera sabíamos que existía eso hace 10 años hace una década las mujeres no teníamos la preocupación de participar en política porque las mujeres de tierra de la costa chica y tienen otras prioridades como comer como tener para el día como salir a vender sus productos para sostener a su familia eso pasaba en un segundo plano bueno pero un poquito en materia pues los derechos políticos electorales cuáles son pues votar en las elecciones populares ser votado votada en este caso para todos los cargos de elección popular asociarnos libremente para tomar parte en los asuntos políticos en este caso pues nosotras para estar en los partidos políticos porque no tenemos otra hay ahorita esta figura de candidatas candidatos independientes pero sabemos de antemano que todavía falta hacer muchas cosas legislar para que esa figura de independiente pueda estar accesible a todas y a todos los que mortales simples pues no o sea si no hay recursos no hay nada hay todavía muchos candados para hacer eso que piden demasiado requisitos lo vemos difícil todavía esa vía para las mujeres afro entonces la filiación libre también es importante integrar autoridades electorales en las entidades federales no son parte de estos derechos pero uno de ellos pues es también nosotras tenemos que entender que tenemos derecho a no solo votar sino a ser votadas y es lo que estamos buscando actualmente hasta aquí si alguien quiere hacer algún comentario tiene alguna pregunta algo me gustaría voy a hacer una pausa y quisiera hacer como una comparación me gustaría hacer alguien de ustedes ya ha participado en política porque dicen que es bien complicado yo no yo sí he participado en política es más milito en un partido político de hace muchos años ok bueno desde tu experiencia como hombre a ver cuéntanos muy rápido Javier muy brevemente ¿cómo ves tú que los partidos políticos realmente tienen esa apertura para hacia las mujeres real real o es solo cuando me conviene a modo etcétera ¿cómo lo ves tú desde ahí? desde mi experiencia tiene unos años en que desde el marco legal se ha obligado a los partidos a la apertura total y absoluta fíjate que los partidos son de las instituciones más vigiladas en México desde la fiscalización hasta allá la propia asignación de derechos y violaciones de los militantes hay un marco legal que obliga a los partidos a eso y una reglamentación te diré por ejemplo de unos años para acá y ya estamos obligados a los partidos a que la afiliación individual sea así este vigilada hay un sistema que implementó el INE a través de un un equipo en un celular en el momento de la afiliación se utiliza el celular se toma la foto de la persona en ese momento se suben los datos en ese momento y en ese momento tenemos que obligar a demostrar al INE que la persona afiliada está afiliándose de manera individual y además de manera voluntaria entonces el padrón de afiliados de los partidos ya estamos obligados a enviarlos directamente a que el INE nos verifique que son afiliados de adeberas y voluntarios ¿no? entonces eso sí ha permitido que la militancia de un tiempo para acá sea una militancia no corporativizada no inventada y que la gente que está ahí se afile de manera voluntaria ¿no? eso sí ya es parte de la legislación que se ha permitido eso y también desde la ha sido un esfuerzo complicado pero a partir de que mandamos al tribunal electoral al poder judicial de la federación el derecho y las obligaciones de los militantes ya tienen un soporte jurídico por su posible violación a los derechos ok a ver pero Javier hagamos una pausa permíteme que alguien me está llamando y no me perdón es que tenía el desayuno ahí bueno a ver Javier pero pero a ver quiero muy breve nada más deja de todo esto en la realidad porque ahorita te voy a decir porque yo sostengo que es puro a modo en la realidad a pesar de que el INE dijo los OPLES dicen tienen la obligación de registrar a mujeres indígenas y afromexicanas ta 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 ¿lo están haciendo? sí sí se está haciendo porque además se verifica eso fíjate que una de las cosas normadas pero además sí estamos verificando que desde mi partido vigilando que los otros partidos le hagan porque es una manera de impugnarlos para elegir candidaturas tienen que identificarse primero este qué distritos municipios estados este son cincuenta por ciento de un género cincuenta por ciento de un género primero luego el método de elección tenemos que decir al INE desde que inicia el proceso electoral si la elección es en junio el proceso electoral empieza entre septiembre octubre y noviembre desde ese momento tenemos que decir al INE de qué manera vamos a elegir los candidatos en asamblea en urnas en un congreso por vía de una consulta pero y además comprobarle al INE que por esa vía se eligieron los candidatos entonces los partidos ya estamos obligados a probar que elegimos a los candidatos de una manera como lo dijimos y que además las afirmativas que estamos obligados que son de mujeres jóvenes indígenas y población afromexicana en las zonas que están identificadas como tales estamos obligados a candidatear a personas este junto con el resto por ejemplo si es una planilla tiene que ver por un regidor indígena o este de afromexicano o joven estamos obligados a probar eso desde luego se nos cuelan muchos porque ayer hablamos de que hay gente que dice ser indígena y no lo es entonces se asume como tal entonces ahí nos genera un problema ok sobre eso vamos a hablar más adelantito te parece si ha pasado pero también para la población negra ahí dicen ya estoy descolorido pero yo mis abuelos son negros entonces yo me identifico de la población negra quiero ser candidato ok así vamos a ver vamos a dejarlo aquí y ahorita vamos a te voy a contar mi experiencia y luego a partir de ahí como entonces que bueno que estás en un partido para que vayas poniendo sobre la mesa este debate alguna compañera y usted es compañera mujer alguna experiencia que haya tenido sí yo he tenido experiencia en diferentes ámbitos y bueno sindicales como militante también de partido por cierto que o sea yo dejé de participar en partidos porque no pues así no estaban dentro de mis expectativas y bueno como mujer se veía puesto este tipo de discriminación patriarcalismo etcétera entonces pues bueno en todos los ámbitos y hemos tenido pues o sea que pelear los hacer una lucha constante con los espacios con y además pues todo el tiempo tratando de pues de capacitarnos en todos los niveles ¿no? o sea a nivel académico a nivel político a nivel de lo que es yo no soy feminista no me considero feminista pero me considero mujer y muy humanista ¿no? entonces pues bueno yo tengo esa experiencia pues o sea de que las cosas se ponen en leyes pero no se respetan como tales exacto ese es el punto ese es el punto es decir si la teoría está y está maravillosa bueno yo cuando vi las acciones afirmativas de del IEPCO en Oaxaca yo me emocioné y dije ay increíble ahora sí estamos y está ahorita bien entonces ese es el tema la teoría y tenemos candidatas y candidatos a mudo ¿sí? pero que ya lo colocó Javier ahí alguna otra compañera acuérdense compañera que estamos hablando de la cómo vivimos las mujeres este ejercicio importantísimo ¿no? es bien importante que reflexionemos para que vayamos viendo qué poner sobre la mesa de la discusión llegado el momento adelante Saray gracias pues bueno en mi caso no he participado en ni aquí en mi municipio hay población afro así que no no he visto que no me ha tocado verlo de cerca ¿no? este con población este afrodescendiente pero si este pues la vez que nos tocó hacer esa serie testimonial pues obviamente encontramos de todo ¿no? desde que los partidos políticos se la ingenian ¿no? como para que no se cumplan estas normas de de participación o sea se las ingenian o sea mucha ley mucha ley pero a la hora de la hora las leyes son movibles ¿no? son acomodables personas afros que quisieron participar y se les negó que porque aquí no es afro aquí es indígena entonces se tienen que poner se tienen que auto adscribir como indígenas ¿no? por ejemplo o este o una violencia este pues tú nos podrás participar perdón ay ¿me escuchan? sí adelante tú nos podrás participar platicar más ¿no? como qué trabas van poniendo ¿no? pero aparte ya hay de por sí otra violencia económica estructural a la cual te tienes que enfrentar que obviamente el partido político le va a dar dinero a sus gallos ¿no? a los que cree que sí van a ganar y a quienes no considera que van a ganar y el mismo partido también los discrimina o sea los usa a su favor como para cumplir un requisito pero realmente no les da las mismas los mismos beneficios que les da a sus otros candidatos hombres altos blancos este hegemónicos no sé o sea en la realidad hay no sé hay un montón de de ejemplos de que pues no se cumple por mucho que esté en las leyes que ya es una batalla que que ganaron ya es un gran logro que ya esté ahora falta este que se haga realidad y sacar esas estructuras esas prácticas que tenemos en nuestras estructuras de exclusión de su juzgamiento de violencia económica de exclusión política ah otro ejemplo sale si ya ya estás en la planilla ya eres regidora o ya eres este ya tienes un cargo y a la hora que estás ahí no puedes participar en la toma de decisiones no te avisan cuando son las reuniones sale o ya tienes una regiduría ya eres síndica ah no pero te quitamos personal te quitamos presupuesto y no te decimos a dónde va a parar y por qué porque tú no lo necesitas esas se sigue practicando un sinfín de exclusiones constantemente es como ya la ley y ya la paridad es todo es poder participar es tener recursos económicos es este tener ese respaldo sí justamente esto es lo interesante de las reflexiones no lo que ya colocabas Sarai Connie también muy bien es que está en todo la exclusión de las mujeres la de no dejarnos participar está en todas las estructuras en el sindicato en el trabajo propiamente en la comunidad en las comités en todo entonces aún con las leyes sigue dándose esta práctica ¿por qué? porque dentro de esas estructuras sigue habiendo hombres machistas patriarcales como bien dijo Sarai ese es el meollo del asunto cuando las nuevas generaciones sustituyan a estos estas figuras políticas generaciones obviamente formadas formados con una perspectiva de género entonces las cosas van a ir cambiando inclusive yo creo que ni siquiera tendría ya que ser como obligatoriedad a los partidos sino que simplemente se va a dar como algo natural pero eso todavía nos queda nos queda un resto a lo mejor nosotras ya no muchas de nosotras quizá ya no lo vayamos a ver pero yo confío en que las nuevas generaciones formadas bajo una perspectiva de género tendrán la posibilidad de desmontar estas estructuras hegemónicas como bien lo dijo Saray bien bien interesante lo que ustedes comentan porque ya tenemos creo que todas ubicado las trabas que existen bien ahora pues ya tenemos todos los avances que se mencionaron lo que mencionó Javier desde su mirada como partidista que la paridad por ejemplo sea un principio constitucional que debe alcanzar todos los espacios de toma de decisiones es uno de los grandes avances que por primera vez en México contamos con la primera legislatura legislatura de la paridad también es un gran avance que tenemos normas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género también es otro avance sin embargo sin embargo seguimos teniendo pues todavía muchas estructuras que no podemos desmontar ni siquiera con todas estas normativas pues miren tan solo en Oaxaca solamente una vez ha habido una diputada local y federal que por cierto fue la misma en un momento fue diputada local y después tuvo la oportunidad de ser diputada federal pero en ese entonces y lo digo con toda claridad sin ofender pues a mi colega mi comadre a mi amiga mi paisana porque simple y sencillamente no había una agenda política de mujeres afros no la teníamos en el movimiento justo en ese entonces la estábamos construyendo yo recuerdo que ella llegó al encuentro en Charco Redondo en mi comunidad y ahí empezábamos las mujeres a tener una mesa de trabajo ahí como irrumpiendo un poco porque los compañeros hacían sus mesas y ellos lideraban las mesas e hicimos una mesa ya de mujeres propiamente afros para analizar todas las problemáticas y ella llegó ahí pero no tenía esa agenda que ahora nosotras hemos construido en el 2018 hubo cinco presidentas municipales afromexicanas en una región de la costa chica que se le conoce como la llanada que son siete pegados a Guerrero pero hay un retroceso actualmente hay dos presidentas municipales pero también hemos tenido mucha violencia hay dos compañeras que fueron presidentas municipales que fueron asesinadas entonces ahí tenemos un feminicidio de mujeres políticas y no nunca hubo no ha habido ningún avance en esclarecer esos dos crímenes por ejemplo bueno entonces actualmente no tenemos ninguna mujer afromexicana en el congreso estatal ni en el congreso federal solamente tenemos un compañero diputado el profesor Sergio Peñalosa que es el fundador del movimiento negro en Guerrero y Oaxaca y que fundó la primera organización negra que yo les decía México Negro hace actualmente es expresidente de esta organización es el único que está en el congreso como tal y que surge de la lucha social que conoce todo lo que sucede alrededor de las comunidades afromexicanas que conoce la agenda desde que inició el movimiento negro tenemos un gran vacío pues entonces ¿dónde están las mujeres negras que estamos ejerciendo nuestros derechos políticos electorales? por supuesto que no estamos ahí y ahora ¿en qué se traduce el no estar? ayer estaba aquí en México vine a un conversatorio en el Colegio de México con el ministro en retiro José Ramón Cosío precisamente y la doctora Itza Mandavarela y el diputado Sergio Peñalosa coincidimos la doctora María Elisa Velázquez de Lima una de las grandes investigadoras del tema afromexico y decía yo eso justamente el problema grave es que las agendas políticas de las mujeres afromexicanas están ausentes en el lugar más importante donde se toman las decisiones donde se asigna presupuesto donde se hace política pública a favor de la policía y por eso no avanzamos a pesar del reconocimiento constitucional que se dio en el 2019 con el adendo del apartado C que reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas afrodescendientes ¿sí? ese es el problema ese es el más grave asunto entonces no es un hecho de estar porque queremos estar no es que hay un gran vacío en esto hay una omisión del Estado de los OPLES que no están viendo que las mujeres afromexicanas estemos participando en esos espacios que por ley corresponden estas limitantes para el ejercicio pues de los derechos políticos electorales en general es para las mujeres se da en todas las mujeres pero se profundiza más cuando se trata de mujeres afromexicanas o afrodescendientes porque en el caso de mujeres indígenas tan solo en Oaxaca 417 municipios se rigen por sistemas normativos lo que antes era usos y costumbres y 153 municipios somos por partido ¿no? entonces digamos que si hay muchas mujeres ya representadas en los municipios indígenas aún con sus bemoles ya hay muchas mujeres no así en el caso de mujeres afromexicanas hay una serie de resistencia que seguimos viendo en las mujeres algunas son sutiles ocultas y muchas veces invisibles otras muy violentas como lo que yo les decía asesinato de mujeres cuando están en el ejercicio o cuando aspiran a ejercer sus derechos políticos electorales no se nos abren las puertas pues para participar en los espacios de toma de decisiones de la vida comunitaria estatal y nacional estamos ausentes esa es la denuncia que estoy haciendo constantemente requerimos estar es urgente es necesario es vital que estén las mujeres y las mujeres indígenas las mujeres rurales campesinas tenemos que estar en esos espacios porque realmente somos las que sabemos lo que sucede por eso quería hacer como este ejercicio de nuestro territorio identificar qué hay qué sucede alrededor de nuestro territorio y ustedes lo han dicho muy bien lo que sucede en nuestros territorios pobreza desigualdad sí una gran riqueza pero a la par pobreza desigualdad exclusión marginación tenemos comunidades que están catalogadas en mi municipio mi comunidad es una comunidad catalogada como de alta marginación y todavía el estado así como orgullo lo dice alta marginación y no hacen nada por disminuir bueno ¿cuáles son esas limitantes entonces? ya ustedes ya lo dijeron desde la experiencia con mujeres afro-mexicanas yo les podría decir que algunas causas que dificultan la participación es el racismo ¿y qué implica el racismo? rechazo jerarquización dominación ese estado de inferioridad que nos dan que históricamente se le ha dado a los pueblos y comunidades afro-mexicanas y también es muy importante compañeras compañero Javier que ubiquemos en la constitución se reconoció ya en el artículo segundo apartado como pueblos y comunidades afro-mexicanas no como pueblos somos pueblos porque está el pueblo de los en Veracruz por ejemplo se identifican como afro-jarochos nosotros en Oaxaca y Guerrero como afro-mexicanos o negros en Coahuila como los negros mascogos fíjense o sea con diferencias culturales aunque no tenemos lenguas pero por ejemplo los mascogos si tienen su lengua tienen su lengua propia me parece que es el que hablan ellos ahí y afro-jarochos tienen su propia identidad sus propias voces su forma de comunicación como las décimas en la costa tenemos las versiadas todo eso da identidad y nos hace diferentes somos pueblos diferenciados por eso quisimos que fueran pueblos comunidades no solo pueblo no somos un solo pueblo ¿sí? bueno se profundizan entonces las desigualdades y las justifica la discriminación pareciera que son naturales se justifica ay los negros esos negros no sirven para nada son burros decían antes por eso no nos daban en la escuela porque eran muy burros fíjense cómo se naturaliza la discriminación es el trato diferente entonces son el racismo y lo implica la discriminación que es el trato diferente y perjudicial que se da a una persona con motivos de raza sexo raza lo coloco entre comillas ¿sí? porque no existen las razas ideas ideas políticas religión la viven en sus comunidades desde las instituciones y a nivel nacional es decir esa exclusión histórica que se ha dado a los pueblos negros a las personas negras pues se refleja ahora en este proceso cuando queremos acceder a la participación política pues hay muchas trabas y lo que decía Javier otras y otros casi casi se pintan de negro para poder decir ahora que son ¿no? o hasta se rizan el cabello para decir porque ahora está de moda ahora estamos de moda los años estamos de moda pero no es una moda que llegó de casualidad es una lucha social que se sustenta en la pelea cotidiana desde visiblemente desde hace casi 27 años ¿sí? y en la invisibilidad pues 500 años de resistencia o sea que no es casualidad entonces el reconocimiento bueno en México pues el racismo hacia las personas negras o afrodescendientes se expresa por lo menos de tres maneras o lo vemos en tres dimensiones y esto lo ha hecho el Estado la invisibilización la exotización o extranjerización y la hiper visibilización del estereotipo hace unos días vine a la Ciudad de México y fuimos a a conviene con una reunión con la Semadora Susana precisamente la que metió la iniciativa para el reconocimiento y fuimos a un restaurante por ahí este donde está ella y me dijo aquí vamos cerquita y saben que voy con el el compañero Samuel Samuel Aguilera es un afro jarocho un líder afro jarocho grandote siempre va de sombrero de guayabera siempre está vestido de blanco con su sombrero el más clarito que yo y saben que hizo el dueño del restaurante se ve que era el dueño o el gerente con su señoría mayor inmediatamente se dirigió a mí y me estaba hablando en inglés y me dijo inglés o español qué quiere decir eso dos cosas identifique ahí fíjense o tres las tres dimensiones el señor ignora que hay negros en México o está en la zona rosa ese restaurante o sea los negros no andan mucho con la zona rosa en ese restaurante o es la creencia porque yo sí puedo sí puedo pagarme una ida a ese restaurante porque trabajo muy duro porque tengo cuatro trabajos cinco trabajos tres carreras o sea sí puedo pues pero fíjense cómo en la mente o es extranjera para que esté aquí en ese restaurante ¿no? por esta invisibilización que el Estado ha hecho la exotización esta mujer es negra seguramente es de Estados Unidos pensó el señor posiblemente y luego los estereotipos ¿no? los negros son de Estados Unidos son de Guatemala son de otros de Cuba ¿no? entonces ¿cómo estos efectos en estas tres dimensiones que se dan en las colectividades y en las personas afrodescendientes? todo esto tiene que ver entonces con esa losa que cae encima de las mujeres afrodescendientes o afrodescendientes o negras identificadas y los partidos políticos pues también en su imaginario de los partidos políticos no estamos solamente estamos porque claro el reconocimiento obliga ya ya no hay forma de decir que no porque ya estamos en el apartado C del artículo segundo de la constitución entonces pues tenían que hacer esto ¿no? y luego la paridad y la igualdad todas estas normas pues también establecen que todas participen y lo que hacen entonces es los soples pues emiten acciones afirmativas pero estas tres dimensiones dimensiones el imaginario el imaginario de los líderes y lideresas de los partidos políticos solamente dijeron pues ahí vamos a sacar una convocatoria y decir que está abierto pero ya sabemos acá cómo vamos a calificar ¿sí? ese es el asunto pues bien entonces yo quiero decirles que a partir de estas tres dimensiones y de todas estas limitantes que ya les puse reflexionemos un poco las comunidades afroamericanas como por ejemplo de Oaxaca se rigen por partidos políticos todas nuestras comunidades se rigen por partidos políticos trastoca como cuatro o cinco tres cuatro o cinco distritos donde habemos afros en la región de la costa y todas estamos rigidas por partidos políticos hay algunos municipios de distritos por ejemplo que son por sistemas normativos pero estamos mezclados por ahí bueno pues quiero decirles que históricamente entonces las afroamericanas se han enfrentado al racismo la discriminación y exclusión y no es una excepción entonces que en los partidos políticos también en su imaginario no estemos ¿sí? es fundamental que estemos incluidos ayer lo decía yo en la en la en el conversatorio y me decía me preguntaba el ministro en retiro Cosío me decía el doctor Cosío este entonces Rosa María ¿qué es lo que crees tú que tendría que pasar para que puedan participar? ¿sí? le decía pues como los partidos políticos carecen de una agenda política antirracista incluyente pues sí habría que tenemos que hacer algunas acciones para que estos partidos políticos hay que decirles que tienen que tener una agenda incluyente y antirracista y eso es bien complicado bien complicado pero bueno por lo menos en Oaxaca ahorita estamos nosotras ya varias mujeres en ese en ese camino cabildeando para que dentro de pues dos años y medio prácticamente que vengan elecciones haya un poquito más de apertura y yo quiero apostarle incluso al cabildeo ¿sí? bien aquí están miren los factores que limitan el ejercicio de los derechos políticos de las ingresas afro mexicanas yo les diría que en Oaxaca y en Guerrero por lo menos porque la Ciudad de México es otro punto Veracruz también es parecido estas limitaciones tienen que ver con el rechazo de los líderes de organizaciones propiamente afro mexicanas también no querían abrir los espacios tuvimos que irrumpir y adueñarnos de los espacios tomar nuestras voces que nadie ya tomara nuestras voces los hombres no podían tomar nuestras voces dijimos vamos nosotros el patriarcado que ya lo señalaron Saraí muy bien Connie tenemos una cuádruple discriminación en el caso de las mujeres negras que es racial es ser mujer ser negra ser pobre y muchas compañeras todavía son analfabetas es un tema muy grande en el caso de las mujeres indígenas ya de cierta generación por ejemplo de mi generación digamos ya no son analfabetas en la parte afro sí mujeres todavía de 30 años que yo cuando recorro las comunidades de mi zona identifico mujeres de 30 años que no pueden escribir no pueden llenar un formulario el racismo estructural estatal y nacional que tenemos ya estas estructuras que hemos mencionado y por supuesto el machismo exacerbado en la religión toda esta violencia de género que surge a partir del machismo y el patriarcado estas dos figuras cuando se entrecruzan en nuestras vidas generan lo que hoy conocemos como la violencia de género y luego también por razón en razón de género cuando participamos o intentamos participar que hasta mujeres que han llevado pues a la muerte tenemos dos casos emblemáticos en la costa que son de estas dos mujeres presidentas municipales asesinadas bueno contextos porque ese era como un poco lo que Geraldine pidió que colocáramos y mecanismos de participación de las mujeres afro mexicanas en estos contextos violentos que tenemos todo esto que ya les acabo de decir que mecanismos creemos o estamos buscando la violencia desde mi perspectiva porque mi formación también tiene que ver con administración y actualmente estoy haciendo un doctorado en derecho pero desde mi perspectiva como administradora quiero decirles que yo le apuesto por ejemplo a cabildear porque ya quedó demostrado en este pasado proceso electoral que las acciones afirmativas no les digo que porque estamos aquí en exención pero pasaron de noche por lo menos para nosotras entonces vamos a apostarle al cabildeo con los partidos políticos sobre una agenda antirracista incluyente y algo fundamental para las mujeres indígenas y abroamericanas la interseccionalidad porque no es lo mismo incluso para una mujer que está en la ciudad de México participar como para una mujer que está en una comunidad en Oaxaca en la costa o en la sierra como mujer indígena ¿sí? entonces se requiere de la interseccionalidad fundamental esta teoría de interseccionalidad a la que yo sí le apuesto mucho muchísimo muchísimo para cortar esas brechas de desigualdad cuando hablamos de participación política bueno también estamos ya trabajando con los organismos públicos locales en los OPLES ¿no? los locales electorales tendrán que emitir acciones afirmativas también antirracistas incluyentes y desde una mirada interseccional ya se lo dijimos ya hemos tenido reuniones con el IEPCO actualmente estuvo la del Teo la ministra del Teo con nosotras en un foro de mujeres estuvo la maestra la doctora única Soto del Tribunal Electoral del Poder Judicial también en un foro con mujeres exclusivamente mujeres negras para hacer todo este análisis ¿no? entonces es fundamental ya ubicamos muy bien qué es lo que pasó con las acciones afirmativas es hay que establecer el qué y el cómo hacerlo porque se quedaron nada más en el qué cuando dijeron acciones afirmativas los partidos políticos tienen la obligación de registrar mujeres candidatas afro mexicanas e indígenas adultas mayores jóvenes bla bla en un 35% bonito se veía pero nada más dijeron eso ¿y cómo? ¿cómo? si los partidos políticos dicen ah no momento momento nosotros tenemos nuestros principios de discrecionalidad y decidimos quién es candidata y quién es candidato idóneo ¿sí? y de ahí no nos no se movieron yo me fui hasta lo hasta el máximo tribunal dijeron no pues no a la comisión de honor y justicia del propio partido con el que yo aspiré a ser candidata para diputada local en el pasado proceso y tampoco dijeron no porque mire aquí está mi principio de discrecionalidad y ella no es idónea para ser candidata y ya tenemos a una afroamericana porque una señora dijo que ya que sus abuelos eran afroamericanos y por eso ella era y no se pudo hacer nada llegué hasta al máximo tribunal y no se pudo hacer nada entonces falta el cómo se quedaron nada más en el qué ¿sí? entonces vamos a ir después se requieren mecanismos efectivos porque las acciones afirmativas no han sido efectivas ¿sí? solamente se quedaron en letra ya se lo dijimos ¿sí? y esto ¿por qué? porque a fin de que los partidos me cumplan con la inclusión de mujeres afromexicanas en estos espacios ¿sí? si no estamos ahí están nuestras agendas ausentes pero también hay un problema grave que se están violentando nuestros derechos y eso tenemos que hacérselo entender a los partidos a los OPLES a las estructuras gubernamentales luego lo mismo pasa en el gobierno estatal en el municipal si no hay mujeres en la estructura pues no hay acciones para las mujeres si no estamos en las estructuras de gobierno estatal en las secretarías en esta pues tampoco pasa nada necesitamos que haya en el en el instituto de educación pública alguien afro que coloque ahí la agenda que en la secretaría de las mujeres en la CEPIA en la secretaría de pueblos indígenas afromexicanos y así ¿no? eso es lo que estamos viendo ahorita estos mexicanos estamos tratando apostando ahí ¿no? con un grupo de compañeras ir colocando ¿no? vamos a mandarle propuestas al gobernador electo ya pronto si aquí están aquí están los perfiles mira si tenemos perfiles no digan que porque luego dicen no no hay no hay no hay las mujeres no 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 se preparan es cierto si hay un interés bueno hay que establecer también criterios para la definición de la autoadscripción calificada ahí está dice Javier ese fue el meollo del asunto en las elecciones pasadas esta usurpación de identidad ¿qué se va a hacer al respecto? ¿qué están haciendo los partidos? ¿qué están haciendo los OPLES? nosotras ya les dijimos al IEPCO les dijimos necesitamos criterios que establezcan ¿no? pero esos criterios son bien complicados y entonces los OPLES lo que hacen es que se echan la bolita el IEPCO se lo deja al Teo y cuando metemos un JDC el Teo dice no eso le corresponde al IEPCO así así anduvimos en el Teo fuimos al IEPCO luego al Teo luego a las salas de Jalapa y llegamos a la máxima y se echaban la bolita unos a otros entonces el INE tiene que garantizar que haya mujeres afromexicanas también en los OPLES ¿sí? tiene que haber consejeras tiene que haber magistradas afros por eso estoy haciendo el doctorado en Derecho para poder estar que no me digan que no más adelante de verdad porque si no estamos ahí nadie o sea ¿qué creen que cuando fuimos a una primera reunión al OPLES en un estado no sabía nada la persona que dirigía ese asunto ahí se quedó con los ojos abiertos cuando le empecé a decir mire esto y somos tantas personas y estamos en tantos lugares y somos tantos municipios y ella se quedó con los ojos cuadrados y dijo yo no sabía eso pues dije con razón con razón entonces solamente estamos expensas a esos favorcitos que nos hagan los partidos a modo si te quiero como que seas candidata pero ya sabes sirve a mis intereses personales y yo como no sirvo a intereses personales sino a intereses colectivos pues le mandaron pero ya sabrán ustedes a dónde a volar ¿verdad? bien que las mujeres afros no tengamos que estar peleando en los tribunales este ejercicio que nos corresponde por derecho la participación política debe darse desde una perspectiva de género la participación política para las mujeres afroamericanas ya lo dije desde género desde la mirada interseccional desde la perspectiva de igualdad multiculturalidad e interculturalidad todos estos todas estas teorías los partidos políticos las tienen que incorporar en sus acciones y también tienen que hacer lo mismo los soples ya lo hablábamos se lo decía el otro día a la magistrada Mónica Soto magistrada tiene que haber interseccionalidad si no hay esta interseccionalidad que nos permite mirar todas estas variables que se entrecruzan vamos a seguir iguales si en resumen pues sería como esto lo que desde mi propia mirada y desde mi propia experiencia por todo lo que fíjense yo solamente por primera vez intenté ser candidata y justamente basándome en estas acciones afirmativas que emitió el Ople de mi estado cuando dijo los partidos están obligados lo que ya les dije entonces algunas compañeras indígenas y dos compañeras afros dijimos pues aquí hay una posibilidad hay una ventanita que nos permite vamos y yo decidí irme meter un JDC irme hasta los tribunales porque yo dije reúno todas las características que el partido está pidiendo como externa porque yo iba como candidata externa de un partido pero que el propio partido en su convocatoria establecía esos criterios que podíamos participar como externa siempre y cuando y yo demostré todo lo que pedían ahí perfil académico lucha social vinculación con las comunidades negras etcétera etcétera y simplemente dijeron no no es mi candidata idónea y cuáles son esos criterios les dijo este le preguntó el tribunal dijo principio de discrecionalidad o sea no me preguntes más y ahí se quedó todo lo que me di cuenta entonces que estas figuras siguen estando ahí siguen estando ahí no han desaparecido no han disminuido ni siquiera unos cuantos puntitos están totalmente íntegra violentando nuestros derechos sí por lo tanto yo diría que contestando un poco al tema y cerrando aquí ya para que vayamos a las reflexiones finales los contextos y mecanismos de participación son mínimos mínimos para las mujeres no hay mecanismo que aseguren la participación y tal cual lo denuncio públicamente siempre que tengo oportunidad porque así tiene que ser porque las acciones afirmativas se los dije y se los sigo diciendo no sirvieron de nada por lo menos en el caso de los tres afros no sirvieron de nada y hoy mi congreso estatal carece de la participación de una mujer migra eso sí hay que decirlo siempre por lo tanto es bien difícil Geraldine contestar a esta pregunta me hubiera gustado decir si en estos contextos estamos vamos muy bien si tenemos mecanismos de participación no hay mecanismos de participación todavía solo es simulación y solamente habrá candidatas y candidatos a modo si no nos movemos yo estoy dispuesta a dar la lucha estar estar créanme que parte de decidir estudiar un doctorado en derecho que es bien complicado para mí porque no soy abogada es justamente por esto porque quiero llegar hasta donde pueda para que las mujeres afromexicanas estemos participando porque se requiere también de la de la substancia académica para la defensa de los derechos políticos electorales requerimos de expertas también yo tuve una colega oaxaqueña afro afrochaquina que es una experta en la defensa de los derechos políticos electorales y eso me ayudó mucho y por lo menos creamos un antecedente y denunciamos públicamente en todas las redes sociales en los medios de comunicación que se estaban violentando los derechos de una única mujer que estaba esperando ser candidata a diputada en este local sin estado y eso sirvió de mucho sentó un gran precedente eso sí se los puedo decir tajantemente sentamos un precedente y queremos seguir seguir hasta que pues la inclusión de las mujeres negras en todos los espacios sea de costumbre como dicen por ahí y que sea realidad hasta aquí lo dejo quisiera que nos vayamos pues a las reflexiones preguntas comentarios Geraldine cómo estamos de tiempo usted díganos aquí lo dejo estamos muy bien Rosy yo con mucho gusto les voy a compartir esta esta Geraldine para que se las compartas porque como comunicadoras datos ciertos datos nos sirven mucho para contextualizar se las voy a dejar y este y otra cosa quiero comentarles también compañeras y les voy a agradecer que lo dije que desde el 2015 creamos la primera agenda política de mujeres afroamericanas que en ese entonces se componía de 18 puntos yo fui una de las que la redacté o sea la escribí pues una vez que fuimos a la primera cumbre internacional de las iglesias afroescendientes de las Américas el Caribe y la diáspora en Nicaragua la primera cumbre fíjense que tuve la oportunidad de participar con otras 5 compañeras afros Oaxaca, Guerrero y Veracruz y creamos nuestra agenda ahí está para que vean sigue siendo la misma bien y entonces siempre le digo al gobierno federal y a los gobiernos estatales con población afroamericana que entre todas y todos pero sobre todo a quienes les corresponde hagamos realidad los objetivos del destino internacional de los afroescendientes reconocimiento justicia y desarrollo si no nos nombran no existimos lo que no se nombra no existe y dijimos nunca más México sin nosotras nunca más México sin afro mexicanas y afro mexicanos haciendo alusión a aquella gran frase de los zapatistas en su momento reconocimiento constitucional federal ya en ese momento peleamos por el reconocimiento bien ya esto digamos que ya lo puedo como tachar ya lo salvamos y entonces decíamos atentamente movimiento de mujeres afro mexicanas octubre del 2015 y la presentamos por primera vez en el en el décimo encuentro de mujeres feministas que fue en Toluca hay por primera vez también las colegas feministas porque también tenemos el feminismo blanco que siempre nos ha excluido y que también es una crítica que he puesto ahí el bebé en la llaga que el feminismo blanco se olvida de las mujeres negras y de las mujeres indígenas pero gracias a afortunadamente ya hemos construido pues un feminismo comunitario un feminismo indígena un feminismo negro ahorita ya yo me identifico como una afro feminista antirracista porque esa es la lucha y ese es el camino el camino me va llevando por ahí aprendiendo de mis colegas feministas negras de Cuba de Guatemala de Costa Rica de República Dominicana y de las Américas las colegas afrocolombianas afrochilenas afrograsileñas es que hemos ido construyendo también este camino hasta lograr identificarme como una afrofeminista antirracista porque el racismo es lo que más nos aplasta a nosotras y el racismo por el fenotipo por el color de piel muy lamentable bien lo dejo hasta aquí quisiera que pudiéramos irnos a las reflexiones voy a a quitar la presentación se las voy a compartir con mucho gusto solamente pues decirles gracias por esta oportunidad por este espacio de compartir y ahora me gustaría escucharlas un poco ya si tienen alguna pregunta propiamente pues la tratamos de resolver compañeras y compañeros muy bien adelante Connie por favor a mí me gustaría hacer la siguiente reflexión que es a nivel mundial o sea de la situación de las mujeres no este estas reflexiones o estos resultados son hechos por ONU mujeres en donde el 90% de los jefes de estado y de gobierno son hombres al igual que el 76% de los parlamentos se han hecho algunas algunos incrementos pues en la participación de las mujeres en la política pero bueno en algunos países más que en otros en este caso pues también nosotros estamos a nivel parlamentario en México ahora con esta paridad en el Congreso de mujeres y hombres pero bueno falta mucho todavía y de acuerdo con esta de cuando se inició la participación de las mujeres en la política a nivel mundial a través de una serie de cuestiones estadísticas se ha visto que se necesitan al menos unos 107 años para poder llegar a la paridad de las mujeres y los hombres a este nivel entonces esto me da me da susto porque son muchos años ¿no? y obviamente a mí no me va a tocar ya verlo pero este pues bueno es importante pues saberlo y ver de qué forma se puede ir reduciendo este número de años que a mí me parece terrible ¿no? pero bueno ya tenemos aquí a Rosy Castro que pues ha hecho una labor muy muy importante para visibilizar a la población negra y sobre todo pues femenina y bueno las compañeras con las que además quería yo recordar a Rosy con las que me acercaste fue por con Beatriz Ruiz Guzmán y con Paula Cruz o sea que las dos estuvieron en mi programa y hemos hecho otros programas en otras radios no solamente en esa radio y bueno la cuestión es impulsar y visibilizar a esta población femenina negra y además hacer de conocimiento de los 18 puntos pues desde de los que has luchado desde el 2015 Rosy gracias sí muchas gracias Connie quiero decirte que Paula Cruz actualmente es directora de atención a pueblo negro en su municipio en Pinotepa Nacional un municipio grandísimo importante con una gran población afro también una digna representante también está la pintora artista negra Yuyi Hernández es regidora de cultura en ese municipio tenemos una directora de la instancia también una mujer afro y la síndica procuradora también es una mujer que se identifica como afro ahí luego en San Pedro Mixtepec tenemos una mujer regidora también afro y o sea sí vamos vamos poco a poquito muy poco a poquito en la costa donde hemos donde se generó realmente un movimiento de mujeres afro ya muy fuerte y luego luego ya nos juntamos con las de Guerrero de la zona cercana a los límites y generamos ya un movimiento es un movimiento muy nuevo muy reciente creo que hemos logrado bastante porque estoy hablando que del 2011 cuando coincidimos en el encuentro en Charco Redondo varias compañeras como que despertamos un poco nos sacudimos un poco y a partir de ahí empezamos 2013 14 empezamos a coincidir en 2015 nos vamos a la cumbre y eso nos abre un panorama brutal generamos un movimiento ya con varias compañeras y logramos detonar lo que llamamos nosotras el movimiento de mujeres afro mexicanas si se dan cuenta es un movimiento incipiente reciente pero vamos avanzando por eso creo como dices Connie a lo mejor no nos va a tocar pero quizá la diferencia entre que pasaron tantos años en esta época que en ese entonces no teníamos las redes sociales no teníamos los mecanismos de denuncia tan visibles como ahora esto nos permite como sea yo recuerdo que el año pasado fue impresionante cuando yo estaba aspirando como las compañeras feministas bien sororas todas dijeron que incluso no les interesaba mucho antes el tema a las mujeres feministas de Oaxaca o las negras estábamos en su imaginario sin embargo fueron muy sororas y todas se unieron y todas decían debe de haber una mujer afroamericana y Rosy Castro es una mujer que sí representa a su pueblo y Rosy Castro es una mujer que tiene me impresionó bueno me sacaron en el periódico más importante de Oaxaca una reportera que ni siquiera me hizo la entrevista a mí sino que se la hizo a mi abogada con la que estábamos en los soples y sacó una entrevista en primera plana del periódico Noticias en Oaxaca estaba la figura de AMLO y luego estaba ahí abajito y eso fue una polémica impresionante porque estar en esa página cuesta como 100 mil pesos que hasta me llamaron me llamaron para decir que yo estaba seguramente manejada por quién sabe quién quién sabe quién me estaba suministrando los billetes o sea me tambalearon vaya les moví el tapete y me llamaron para decirme cálmese tranquila no se exalte mucho mantenga pero claro a mí ya me vale yo sí o no pero me dio miedo en un momento se los confieso el patriarcado es un cañón muy cañón no les gusta que les movamos su estatus pues cómo esta tipa me viene a hacer tanto ruido al partido era como impensable esta rebeldía mía claro y además déjame decirte de Paula Cruz sé que es una gran gran cocinera también sí también también justamente estoy escribiendo sobre eso bien muy bien pues gracias Connie a ver don Javier nada más que sí déjenme no sean malos déjenme hacer una poste vayan al baño también yo estoy en la Ciudad de México y saben que los costeños somos de clima caluroso entonces aquí luego con el frío si es que ya saben un llamado vengo un minuto y seguimos muy bien muy bien Rosy sí muchísimas gracias la verdad es que ha valido mucho la pena poder tener ahora la compañía de Rosy y la reflexión que tiene sobre todo por toda esta experiencia que trae y a mí me emociona mucho el escuchar al inicio que pues ahora ya están apostándole por un proyecto de comunicación una radio la verdad es que va a estar increíble desde el año pasado algo así nos había comentado la compañera Yolanda Camacho si se acuerdan que se iba a emprender un proyecto de comunicación tenían la inquietud tenían la iniciativa y qué bueno que al final y también que van de la mano con la sandía digital pues se va a emprender algo por ahí nada más comentarles muy rápido ahorita que terminemos con Rosy tratar de hacer lo más breves posibles para que pasemos a una sesión muy muy breve para poder evaluar estas cuatro capacitaciones que de las cuales tuvimos estos días desde inicios de semana y pues nada igual comentarles que ahí a través del chat de nuestras voces cuentan les vamos a seguir compartiendo la convocatoria para una segunda fase de capacitaciones ahí lo estamos programando para del 18 al 18 19 20 al 21 de julio es más o menos en unas tres semanas si no me equivoco en unas tres semanas y para que podamos ir apartándolo ahí en la agenda si es posible que participen ustedes o alguien más de la radio que forman parte y que lo podamos tener en la agenda de cualquier manera vamos a ver que oportunamente les compartamos la información y puedan hacer un espacio ahí entre sus actividades y estamos viendo la posibilidad de hacerlas también de 10 a 12 un horario un poco más amable para todas y todos entonces pues nada Rosy adelante si ya voy Javier este muy interesante lo que decía si efectivamente ese proyecto de la radio lo empezamos ya tiene más de un año creo pero pues fuimos a Oaxaca y ahora yo incluso es un proyecto que impulsamos desde AMCO y desde la colectiva solamente que como Jola está allá en territorio más yo vivo en Bahías y la queremos allá le dije yo la pues como que métete un poco más pero es un proyecto que estamos impulsando porque queremos que nuestras voces sean nosotras seamos las protagonistas de esas voces en la radio creo que eso nos permitirá también difundir algo que estábamos tratando de modelar de muchas de ustedes porque muchas mujeres indígenas son comunicadoras hemos participado en el proyecto de la MICAM de comunicadoras entonces ya era como el momento de despegar estamos muy emocionadas yo he hecho radio he hecho radio en radio comercial he hecho radio una vez en internet con un amigo y la verdad que sí muy interesante me gusta la radio ahora pues como va a ser un poco por internet al principio pues voy a tener la oportunidad de generar un espacio ahí y pues yo no sé si puedo ir a la capacitación empiezan las capacitaciones creo que me dijo Yola que la próxima semana se me dificulta porque está lejos pero yo creo que que este ya he recibido alguna capacitación de radio justamente cuando estuve en la radio comercial con un amigo pues sí me ayudó bastante y pero estoy muy emocionada porque se va a ser nuestra nuestra radio afro de mujeres y ojalá que nos apoyen muchas gracias Javier adelante don Javier le vamos a dar voz a Javier ya que sí somos democráticas bueno gracias yo quisiera hacer una reflexión por lo siguiente en general la lucha por las libertades democráticas en el país nos ha costado mucho tiempo mucho esfuerzo y mucha sangre lamentablemente han sido años décadas todo el siglo 20 de luchas de los mexicanos y que se han logrado muchos avances de hecho las reformas electorales hasta las de 2014 todas las reformas políticas electorales han sido producto del esfuerzo de la lucha de los mexicanos por las libertades democráticas la única excepción es la reforma que se ha presentado ahora en estas semanas que no es producto de la lucha de los mexicanos sino producto de la burocracia sería la única ocasión que una reforma avanzaría sin el diálogo sin la negociación sin las mesas de trabajo todas las anteriores han sido producto de eso hay un fraude hay un proceso electoral fraudulento viene la lucha de la oposición se logran avances y avances y ha habido avances hasta hoy ya hay un avance legal hay un marco legal que permite la participación hablo en general de las libertades democráticas y luego voy a especificar lo que ha ido que primero empezaron con las afirmativas y que ahora hay un marco legal que permite la participación política de lo que antes eran las afirmativas yo me metí mucho en el tema de las afirmativas y siempre puse en el renglón una afirmativa es mientras se generan las condiciones legales para que sea una obligación y no una afirmativa entonces la afirmativa es provisional en tanto en el marco legal no exista bueno ya hay un marco legal para mujeres indígenas todavía no está para las las afromexicanas o sea en el marco legal no está pero ya hay reglamentación que nos obligan a participar así hay que seguir avanzando que es lo que tiene que ocurrir pues hay que seguir luchando por ampliar las libertades democráticas y que las afirmativas se convierten en obligaciones legales y políticas de todos no solamente los partidos de la autoridad y de las agrupaciones en donde participan todos estos que tienen ahora las afirmativas que tenemos en la ley avances muchos cuando empezó por ejemplo la afirmativa de género entre el 30 y 70% así empezó empezó el PRD con su internamente con eso como una afirmativa y ahora de las gentes que insistían mucho no es un asunto de ceder espacios a mujeres no no es un tema de mujeres porque no volteamos el esquema al revés porque no es el 70% de mujeres y el 70% de hombres no estamos obligados a ceder espacio a mujeres sino que ningún género de ningún tipo tenga más más allá de un porcentaje de representación pero podemos invertirlo ¿no? se logró esa parte afirmativa 30-70 y luego avanzamos al 50% mitad de mitad internamente luego lo mandamos a la legislatura como propuesta de partido y se logró está en la legislación el 50% obligatoriamente para todos los partidos también empezamos un debate interno para jóvenes una afirmativa para jóvenes internamente estamos obligados como partido en un esquema de representación legislativa en cada propuesta de cinco por lo menos uno debe ser joven pero es una afirmativa interna no lo hemos podido avanzar en una reforma electoral para que todos los partidos estén obligados a eso y tampoco hemos podido avanzar para que en bloques en o en regiones de representación los afromexicanos puedan tener obligatoriamente una representación eso nos falta hablo como partido pero también hablo como sociedad le falta a la sociedad mexicana avanzar en ese esquema y eso entonces es una invitación para que todos los que estamos agrupados militemos en un partido o no pero estamos en el interés de avanzar en ese tipo de reformas todos nos metamos en eso aunque militen o no en un partido o ese es secundario avancemos el marco legal no es suficiente ni las afirmativas son suficientes sigamos avanzando ahora te concluí con tres cosas primera la única manera que los partidos políticos asuman compromisos asuman programas asuman principios asuman las afirmativas y las obligaciones legales es que militemos en los partidos metámonos a los partidos políticos y obliguemos desde adentro de los partidos a cambiar toda esta situación que viven muchos de los partidos es la única manera que la sociedad se meta a los partidos y saneen a los partidos esa es la única vía que los partidos puedan sanearse cuando la gente esté dentro de los partidos militen y asuman sus obligaciones como militantes la otra vía es seguir organizando a la sociedad agrupaciones organizaciones sociales civiles de todos los tipos y maneras que la sociedad siga organizándose por sus demandas concretas por sus programas muy específicos muchos no políticos pero eso implica que la sociedad tiene que fortalecerse de manera organizativa y en paralelo entonces los partidos estamos obligados están obligados a abrirse a esa sociedad para que sus candidaturas sean representativas de la sociedad y no necesariamente de los grupos que están dentro de los partidos porque además en los partidos es una lucha natural por el poder ¿no? es normal eso ¿no? entonces internamente sean mujeres o no hay militantes que hemos padecido en los partidos porque perdemos una elección interna porque nos hacen un lado no venimos los requisitos es una lucha interna permanente por la lucha por el poder y la lucha por el poder es descarnada afuera y adentro de los partidos pero cuando la sociedad logra abrir los partidos desde afuera y desde adentro entonces este esquema va a cambiar sinceramente veo que es la única manera de sanear el sistema de partidos es la única manera que la sociedad participe y finalmente el otro voy a poner dos ejemplos logramos en San Quintín Baja California tener un diputado indígena reconocido tuvimos un problema de una un debate por un detalle que nos generó un problema mayor ¿cuál fue el detalle? que el indígena que logró esa representación no era oriundo de Baja California era oaxaqueño hay una comunidad de oaxaqueños muy grandes San Quintín Baja California que no son de Baja California por lo tanto no son indígenas de Baja California son indígenas de Oaxaca entonces el detalle era no pueden representar un estado de donde no son oriundos no pueden alegar que son indígenas de Baja California porque no son indígenas de Baja California son indígenas de Oaxaca bueno eso nos genera un problema de debate grande pero uno no les podemos quitar su condición de indígenas de que viven en un estado viven en el país y tienen derechos y obligaciones como mexicanos y logramos tener esa representación pero es un es un tema complicado ayer comentaba un tema que yo he sido mucho en el debate que hablando de la comunidad indígena no necesariamente los indígenas deben de representar su comunidad hay indígenas en las zonas urbanas claro no son de ahí ahí no nacieron pero ahí viven a ver Javier pero tengo tengo una pregunta entonces a ver ahí algo muy interesante que has tocado pero si esas personas que viven allá en San Quintín aunque no son de ahí originarias pero ya llevan años cumplen con el requisito porque acuérdate que para ser votados este con que tengamos cierto periodo viviendo en esa comunidad ya podemos serlo si el problema es que muchos no quieren cambiar su credencial de elector con el domicilio porque piensan regresar a su comunidad eso es una locura eso es una locura porque si quiero ser candidata tengo que tener mi credencial tiene que ver residencia eso no se ha generado legalmente no hemos logrado avanzar pero en tiempos de acuerdos y representación tenemos que avanzar en eso porque la gente vive allí ahí trabaja ahí genera impuestos ahí genera producción riqueza claro y es una gran población que sustenta la economía hay una diputada que yo conozco que no conocía de Tijuana Evelyn Sánchez ella es por Morena pero es una diputada nací oaxaqueña pero que está dedicada allá y ella es diputada actualmente por ese por ahí por ese creo que nos falta avanzar mucho en esto que las zonas urbanas que atraen migración puedan ampliar su nivel de representación Acapulco es un ejemplo también en Acapulco conocí una agrupación de negros que viven en Acapulco pero son de ella no pero no no tienen manera de ser representados en el ayuntamiento porque no son oriundos de ahí de la zona urbana de Acapulco pero Acapulco fue un imán de inmigración lo es ahora pero Javier a ver permíteme nada más te pregunto ahí pero a ver entonces sí pero es porque no han cambiado su credencial o aunque tengan credencial de Acapulco las dos vías hay gente que no la ha cambiado porque piensan regresar a su comunidad y otros que la han cambiado este pero no se siente no se constituye como comunidad sí exacto ahora queremos hacer un ejercicio eso de constituirnos como comunidad fíjate constituirnos o como o como este también comunidad dispersa creo que hay una figura me decía el abogado y otra que es como núcleo algo así me dijo que yo lo voy a hacer lo voy a hacer en Huatulco voy a reunir una veintena de personas afros que vivimos en Huatulco pero Huatulco es un destino mixto pero hay mucha gente negra trabajando ahí de toda la hasta de Guerrero la costa y todo y voy a hacer ese ejercicio fíjate será interesante me voy a conglomerar comenté hace rato se puede sí Jorge comenté hace rato de Catepe porque esa figura de la dispersión la comunidad dispersa se quiso trabajar en Catepe porque en Catepe viven de varios lados de Veracruz de Puebla de Nahuas y Otomís están allí de diversas poblaciones indígenas pero son viven ahora en la zona urbana entonces falta esa parte falta trabajar esa parte de manera organizativa por sus derechos y por sus derechos políticos también está muy interesante lo que está diciendo Javier creo que ya andamos como unos tiempos ya doña Geraldín está con la mano o sea Javier nada más déjame ver para que si se hace el evento pues ahí te ubiquemos ¿no? muy bien ahí estoy ahí está perdón hay una reflexión aquí en el chat de Patricia Emiliano dice pero entonces ¿qué se hace con las personas que están cansadas de la política sucia y las falsas promesas que hacen cada trienio o sexenio en nuestros territorios muchas personas están cansadas de esto? ese es un poco el planteamiento de Patricia Emiliano y que entiendo un poco que su reflexión parte de que quizás no todas las respuestas están siempre apegadas a un partido político y que a lo mejor el tema de la autoorganización entre comunidades y aliadas pues puede ir como fomentando ¿no? esa participación sí yo creo que son como varios factores tampoco podemos decir que los partidos políticos los partidos políticos todo pero sí en el caso de las comunidades que regimos por partidos políticos sí como que porque analizamos la vía en Oaxaca ya se da la se da la posibilidad de ser candidata o candidata independiente pero todavía hay muchos candados ¿no? y más en época de pandemia reunirnos de cuantas firmas virtuales la gente en las comunidades no tiene internet para que nos mande su credencial y se meta la plataforma y todo ese rollo o sea todavía tiene como muchas dificultades esperemos también que se legisle muy bien para que esa figura sea accesible a todo el mundo ¿no? y no solamente a unos cuantos privilegiados de las ciudades va a seguir siendo excluyente me parece que yo retomo muy bien lo que tú dices este Javier de estar en los partidos es lo que estamos ahorita tratando nosotras de que tenemos que estar en los partidos tenemos que estar en los soples tenemos que estar en las estructuras gubernamentales para estar incidiendo 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 ¿sí? entonces por ahí va sí bueno esta que me decía me dice aquí Javier que conoció un grupo ok Patricia ¿qué se hace con las personas que están cansadas de la política? efectivamente muchas estamos cansadas de la política pero también si la vía pues para ir cambiando estas cosas es estando en estos espacios de toma y los partidos políticos son un espacio importante de toma de decisión para los que nos regimos por partidos los que se reginen por sistemas normativos y ven que hubo en Oaxaca un ejercicio tremendo que se metieron partidos a municipios de sistemas normativos se hicieron un desastre algunos los expulsaron como el caso de Cherán también que los expulsó y tal pero causaron mucha división también se dio un fenómeno todos tienen sus pros y sus contras por eso algunos a veces algunas personas decimos no quiero saber nada de partidos pero efectivamente ahorita me están llamando por el tema de que tengo que afiliar al partido y que no sé qué así es esto bueno no sé si alguien más quiere hacer una rápidamente o yo hago una pregunta ya de cierre rapidísima que será en medio minuto como somos poquitos afortunadamente este decirnos con qué se quedan bueno Javier ya dijo Patricia Saray vayan pensando así con qué se quedan de esta plática que hemos tenido tres cositas que me digan a mí esto esto me quedo muy breve tres cositas por favor ¿puedo hablar Yanet de Catepec adelante la primera que somos seres humanos discriminantes en todo sentido con las comunidades indígenas lo hacemos desde que regateamos alguna artesanía y esa es una parte de formar de formar esas estadísticas en donde nosotros mismos como mexicanos laceramos el trabajo de ellos quizá no tiene nada que ver con esta parte de la política sin embargo creo que mejor otras personas consideran invaluable el trabajo que pueden llegar a hacer la comunidad indígena que al final del día todos lo somos todos somos indígenas todos somos criollos no tenemos una raza pura completamente y ellos valoran más lo que nosotros podemos hacer y de esta manera si lo hacemos con un trabajo artesanal que ellos hacen y realizan que podemos esperar de la política así es muchas gracias alguien más ella se quedó con la discriminación como como la contextualiza en su en el grupo digamos de indígenas me parece interesante quien más adelante Saray y pues si me escuchan y adelante y pues de mi parte igual compartir que quizás no tiene mucho de mi parte que yo empecé como a a meterme más en en ese tema de las afrodescendencias justamente puede ser que entré al programa de canto de sensontles hace aproximadamente un año y la vez que tuve la oportunidad nos dieron esta oportunidad de hacer la serie testimonial que yo aprendí y y he seguido aprendiendo y compartiendo en el tema y a partir de eso y justo con lo que platicamos el día de hoy pues yo me quedo como que con tres ¿me escuchan? Sí un poquito mal pero ahí va es que por la bocina creo bueno me quedo con la explicación de las mujeres en las radios ¿no? de las mujeres indígenas de las mujeres afrodescendientes y por eso bueno también muchas felicidades y me entusiasmo mucho por la radio que van a abrir y que nos inviten que podamos también compartir nuestra experiencia conocerla de ustedes aprender de lo que están haciendo porque bueno de mi parte eso es a mí lo que me apasiona me gusta mucho igual Pati ahí podrá compartir un poco aquí es eso ¿no? o sea que las reporteras que haya de los noticieros sean mujeres que sean mujeres indígenas unas jóvenes hay mujeres o sea la reportera más chica tiene 12 la más grande es su mamá que tiene unos 48 50 hay de todo ¿no? entonces que haya mujeres siendo las reporteras siendo las comunicadoras siendo las locutoras pero que además ellas sean como el medio para que otras mujeres también digan su opinión su reflexión también cuenten lo que hacen ¿no? entonces me quedo con eso con ese compromiso cada vez como más fuerte y compartido con otras mujeres de que siga haciendo la radio un espacio de participación política para mujeres indígenas y afros y pues nada agradecida de que seamos cada vez más ¿no? y otro otro compromiso con el que me quedo es que como medio de comunicación también y desde nuestros espacios visibilizar estas raíces que son también de todas y de todos ¿no? la raíz negra la raíz indígena que son pues también nuestras raíces como como sociedad y quitar este no sé si no podemos quitar ¿no? de nuestra historia como todo ese todo ese sufrimiento todo ese racismo toda esa violencia pero sí lo podemos convertir en luchas ¿no? por por pues por tener igualdad de derechos reales en la vida cotidiana sí muy interesante Sara y nada más quiero colocar algo compañeras con todo respeto y bien importante vayamos desmontando el tema de raza no usemos nosotras porque la raza justamente los poderosos este los poderes hegemónicos fueron los que inventaron eso de las razas justamente para inferiorizarnos para inferiorizarnos hablemos de grupos étnicos de la etnicidad que es lo que nos da riqueza no mencionemos sobre todo los medios de comunicación vayamos quitando el tema de las razas porque eso nos inferioriza y ese es el concepto que los poderes hegemónicos utilizan para dar los de primera los de segunda los de tercera y los de cuarta igual yo estoy peleando con con todo el tema del negro en México porque ya ves que hay que la tercera raíz que que crió doña María Montes creo que se llama a esta altura yo no estoy de acuerdo con que digan que somos la tercera raíz somos afrovescendientes afromexicanos y se acabó para que me categorizan digo yo si ya de por sí me dan en la torre con todo por ser negra y todavía me categorizan yo estoy en contra de esa teoría fue una teoría que en su momento pues algunos antropólogos dicen que la señora lo lo creó como algo para visibilizar se lo agradezco pero no estoy de acuerdo con que me digan que soy de la tercera raíz entonces en la radio evitemos el tema evitemos los estereotipos nosotras cuando porque nosotros como negros si nos llamamos negros al interior y ustedes pueden utilizar la palabra negro pero colóquenla siempre afromexicanos afromexicanas afrodescendientes o negros negras como ellos se autoascriben y en ese momento ustedes ya colocan ya están diciendo con respeto les llamo como ellos se autoascriben creo que esto es fundamental en el tema de la radio en la comunicación libre de estereotipos libre de racismo de ahí viene racismo de raza de razas viene racismo y el racismo nos atraviesa y nos da en la torre nos quitan todo entonces si es fundamental nada más esto quiero decirles la autora María Elisa Velásquez que las invito a que lean el libro que tiene ella que se llama una historia de silencio discriminación y racismo de los afrodescendientes en México ustedes googleen María Elisa Velásquez y ahí les sale eso de afrodescendientes en México y ya les sale está en pdf el texto está muy importante es muy ligerito para echarnos leerlo y ahí nos da y es importante entonces ella está tratando de desmontar este tema de las razas para que nos descategoricemos porque nos han categorizado muy bien gracias gracias a la y colocaste cosas muy interesantes me gusta yo siempre hago esa reflexión en un taller que siempre doy me gusta que me digan con qué se queda porque es mucha la información pero nos quedamos siempre con algo que nos impacta y con lo que nos comprometemos muy bien Connie por favor fundamentalmente esta cuestión pues con lo que me quedo es con esto de mi contribución hacia las afrodescendientes y los afrodescendientes a la visibilización a partir de mi trabajo radial en todos los en las radios en donde participo y en ese sentido se me tocó esto que decía ahorita la compañera que decía sí que los noticieros sean solamente para o sea que participen mujeres indígenas y dije me está excluyendo porque pues esto lo acabas tú de mencionar de que pues no no mencionemos pues esta cuestión de las razas porque en ese sentido pues bueno yo puedo dar a contribuir dar mucho pero y además déjame decirte que efectivamente mis compañeras indígenas y afrodescendientes han tenido mucha apertura conmigo a pesar de que yo no lo soy ni lo uno ni lo otro pero soy pues también o sea provengo de estos de estos que pasaron de este al continente los africanos que vinieron desde ese tiempo ¿no? entonces pues bueno así es con eso es con lo que me quedo Rosy muchas gracias Connie si es importante esto que efectivamente las radios no sean excluyentes sin embargo Connie hay estas como acciones afirmativas también en la comunicación es que las mujeres indígenas que habían sido también calladas y visibilizadas tuvieron que apropiarse y crear sus propios mecanismos de visibilización y de que sus voces sean escuchadas por otro lado también en el caso de las mujeres afros pues justamente queremos tener una radio donde las voces seamos nosotras las mujeres afros pero no quiere decir que vayamos a excluir a otros sino que si las que pongamos las voces en esa radio si seamos mujeres afros para que hablemos y justamente para que no haya quien nos excluya a nosotras mismas pero de que va a estar abierta a todas y que va a haber participación de mujeres indígenas y que de hecho las mujeres indígenas van a ser nuestras maestras entonces solamente eso fíjense que yo pertenezco o bueno ya creo que ya terminó nuestro periodo va a terminar al primer este comité de la diversidad donde se habla de las radios y esto y justamente hablábamos de eso y coloqué muy bien los términos que se tienen que trabajar en cuanto a los afrodescendientes afromexicanos porque afrodescendientes el término afrodescendiente es un término internacional que se adoptó en el 2001 en la convención de Durban y que es un término político meramente político para reivindicar a toda la diáspora en el mundo entero y luego ya nosotros como afromexicanos porque llevamos lo afro en la sangre porque en México nacimos en México etcétera serán estas cosas esto sí es importante como obtenerlo bien ubicado también por favor si van a hablar de los afrodescendientes afrodescendientes busquen por ejemplo esto cuando se adoptó el término por qué qué significa y luego ahora en la Ciudad de México se autoascribieron como afrodescendientes hechos ella y por eso en la Ciudad de México y en la Constitución local de la Ciudad de México quedaron reconocidos como afrodescendientes no propiamente como afromexicanos por eso les digo que somos varios pueblos también nosotros si nos reconocemos como afromexicanos también es como sinónimo afrodescendiente es un término político etcétera todo eso también es importante que lo ubiquemos y a partir de ahí podemos hablar sin excluir a nadie sin estereotipar a nadie ¿sí? bien muchas gracias Javier ya me dijo su teléfono lo copiamos a ver alguien más a ver quién nos falta quién nos falta rapidísimo para que yo nada más de rápido puedo participar bueno pues agradezco mucho a Rosy y a las compañeras que pues han como que se ha hecho ya aquí se han puesto las cartas sobre la mesa sobre la participación o los derechos políticos de las mujeres y realmente pues muchas de las personas o de las mujeres que no pertenecemos como a esta a este grupo étnico de los afros ¿no? este desconocemos muchas cosas sobre ellos ¿no? en primer lugar porque estamos descontextualizados estamos en otro lugar ubicados geográficamente pero estoy muy sorprendida Rosy porque a lo mejor si he visto he escuchado a otras personas que pertenecen a tu grupo y pues nosotros como indígenas en territorio mexicano a lo mejor hemos tenido más avances en la cuestión de la participación política en leyes en constituciones que que nos ayuden a a participar en estos espacios y sin embargo ustedes como afrodescendientes como que han sido doblemente o muchas veces discriminados ¿no? ha sido muy escasa la participación de ustedes en espacios públicos en leyes en constituciones ¿no? en tratados donde se reconozcan realmente sus derechos ¿no? pero estoy muy sorprendida también de ver que pues hay otras mujeres que están luchando por estas causas y una de ellas eres tú Rosy estoy sorprendida por el trabajo que has hecho y ojalá pues pudieras compartirnos no solamente en este espacio sino en otros espacios todo todo lo que has hecho y lo que han hecho otras mujeres también contigo ¿no? para reconocerse para visibilizarse y pues me quedo con todo lo que nos compartiste ¿no? este aprendí mucho sobre pues este término que tú utilizas no son personas negras ¿no? no son negros no son negras sino que son simple y sencillamente de otra cultura igual que nosotros de otro grupo étnico y que pues ojalá y se den más espacios ¿no? como estos para que podamos compartir los diferentes pensamientos las diferentes cosmovisiones que tenemos también como pueblos y que las mujeres seamos portavoces de otras que están detrás ¿no? que están a la par de nosotros como decías o como decía Connie yo me siento a lo mejor discriminada porque decía que Saraí no la retomaba o no veía que está ahí también pero yo creo que estos espacios que son de comunicación sobre todo llámense espacios de radios públicas o radios comunitarias todas y todos deberíamos tener la voz ¿no? sin embargo pues debido a que por cuestiones de leyes o cuestiones de política no se puede hacer pues yo creo que existen otros espacios por ejemplo yo también soy muy aficionada a la comunicación comunitaria llevo ya varios años también en este ámbito y he aprendido que las radios comunitarias pues están para eso para ser las portavoces de sus pueblos de sus comunidades y que a través de ellos se reconozcan muchas muchas cuestiones que se ven que no se ven visibles en espacios ¿no? este que que están por ahí pero que pues estoy muy agradecida porque pude escucharte pude escuchar a las demás compañeras y que sigamos luchando desde cada uno de nuestros espacios en diferentes medios en diferentes organizaciones para pues reconocernos muchas gracias Pati ya le voy a dar la voz a Yera para que vaya cerrando esto porque ya nos pasamos de tiempo muchas gracias la verdad es que no acabaríamos la discusión yo solamente te dejo Pati una inquietud tengo mucho interés en Puebla hay una gran población afro también oculta escondida que nadie la visibiliza hagamos radio a través de ti invítame yo voy ahora en julio en agosto posiblemente pueda ir y te digo que allá hay algunas personas sería bien chido que estuviéramos por ahí mi hermana es una gran terapeuta ¿verdad? lleva casi 30 años aportando a Puebla y es una pena que nadie la reconozca porque es una mujer negra me duele mucho hay que visibilizarlas de verdad hay que visibilizarlas ella no es como yo no es así que está en la palestra pública pero que le dedica 30 años de su vida a una secundaria y además es una mujer no es porque sea mi hermana pero chimposísima comprometida vale la pena que le demos voz a esa mujer y a otras entonces vamos poniéndonos de acuerdo por favor ahí en el chat puse mi número si lo tomas Pati claro que sí rápido Geraldine las invito las que quieran muchísimas gracias al sexto encuentro de mujeres afromexicanas ya en la costa de UTP avísenme damos hospedaje y alimento todo desde que llegan y ya nada más ustedes ven transporte si alguna de ustedes les interesa ahí las espero con mucho gusto me piden mayor información gracias gracias ¿qué te parece si te sumamos al chat que tenemos con las compañeras y ahí nos compartes oportunamente el cartel o el programa o inclusive si van a hacer transmisiones con mucho gusto que vean ahí que es un canal importante para que puedan compartirlo ok perfecto pues te agradezco todo lo contrario la verdad es que una experiencia riquísima y pues nada dejarte la invitación a que si es del interés de la radio que están montando las compañeras de la AMPO en los materiales que hemos gestado desde esta campaña pues adelante por favor pueden contar con ellos y que ojalá podamos tener ahí oportunidad de escucharnos ¿no? a través de su radio y pues nada muchísimas gracias Rosy de verdad te agradezco infinitamente yo vamos a pasar muy muy rápido a la evaluación que les comentaba es algo muy sencillo se acuerdan que al inicio hicimos unos murales en donde estábamos expresando algunas ideas de que esperábamos este que entendíamos por esto de la participación entonces Aida me va a apoyar en este sentido para que podamos compartar este este mural y que podamos dejar por acá algunas ideas ahí en el chat ya tenemos el el enlace si gustan abrirlo por favor sí recuerden que quienes puedan abrirlo y quienes no también ahorita comparto mi pantalla y pueden decirnos en realidad las preguntas que como dice Gerald son un poco las mismas que vimos en la primera sesión la de que es la violencia política en razón de género cuáles son los obstáculos para la participación política de mujeres indígenas y afromexicanas cuál es la importancia de la comunicación en el acceso a la participación política de las mujeres y qué acciones llevan a cabo desde las radios para contribuir en esta última por ejemplo nos gustaría saber si a partir de estas sesiones de escuchar a las compañeras se les ocurren otras acciones es decir aparte de las que ya están llevando que por ahí anotaron si sumarían algunas más y en el caso de las otras preguntas es saber si hay algo también que añadiría a lo que ya se escribió previamente si consideran que por ejemplo en qué es la violencia política en razón de género si ahora que después de las sesiones la describirían de otra forma o la dejarían igual y lo mismo de los obstáculos son los dejarían ahí o le añadirían otros pensando por ejemplo en lo que escuchábamos hoy qué otros obstáculos hay por ahí y pues eso o sea como más bien después de estos de estas sesiones con las compañeras saber si si hay alguna modificación que harían a sus propias palabras no y a su propio saber entonces por ahí si alguna quisiera decirnos si sumaría algo lo lo hacemos yo ya me voy a retirar porque ya tengo que salir del hotel tengo que hacer la maleta muchas gracias gracias a ustedes las abrazo a todas de verdad ha sido un gran honor un placer infinitamente agradecida con Dios por conocerlas en nuestras vidas cuenten conmigo también en lo que yo humildemente les puedo apoyar gracias gracias igualmente recién un abrazo bye bye te mando la presentación gracias claro por favor bueno y como les decíamos y las demás si quieren sumar algo si quieren modificar algo que les gustaría lo podemos hacer es lo último nada más para ya cerrar este ciclo gracias soy Janet nuevamente creo que es algo complejo esta parte de poder hacer la inclusión de ciudadanos que que forman parte de una comunidad en general como lo dije hace un momento todos somos indígenas no tendríamos no tendríamos por qué hacer este tipo de discriminaciones sin embargo vivimos en un país que aún es machista y lo va a seguir siendo y va a ser muy difícil que podamos sensibilizar a una sociedad general creo que es importante que no solamente nos preocupemos por lo que sucede sino que nos ocupemos como este tipo de ejercicios y el tipo de trabajo que podemos realizar cada una desde nuestras trincheras sin embargo veo complejo que esto lo veamos como una realidad a corto plazo hay que trabajar mucho y como alguien lo mencionaba quizá ya ni siquiera nosotros lo podamos ver pero es importante que dejemos un precedente de que se hizo algo y que no nos quedamos cruzadas de manos como sociedad gracias 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 perdón gracias se me fue la voz alguna más que quiera decir algo por ahí sí me parece que una de las partes que se podrían ampliar sería esta pues de a partir de la de la participación de Rosy el día de hoy de incluir pues a estas mujeres afrodescendientes y que es necesario en los medios de comunicación visibilizarles gracias con y si lo añado justamente eso que hablaba Rosy que hace mucha falta o sea como que por ahí ya lo decían que como que las mujeres las compañeras que venimos de diferentes pueblos igual y hemos logrado acceder a más espacios pero todavía falta como para las mujeres afros negras por ahí igual alguien levantó la manita pero no veo quién Erika Espinosa gracias No pude abrir este link pero estoy viendo aquí en pantalla las preguntas entonces bueno de lo que hemos hecho aquí desde Radio Chilate en el tema de la participación comunitaria de las mujeres ha sido una de las apuestas que Radio Chilate ha hecho desde el inicio pues de la creación de la radio generar cápsulas para animar a las mujeres a hacer pues campañas ¿no? de ir a las comunidades y decirles a las mujeres la importancia de que ellas estén presentes en los espacios de toma de decisiones generar material también hemos generado material con casos como participado en 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 desde en el como que es donde estamos de cerca y sobre todo pues también ¿no? muchas de nosotras en algún momento de política es algo real muy desanimada pero no me excluye de animar a otras mujeres ¿no? de decirles que hay que estar en estos espacios de toma estos materiales y bueno pues el INE tiene como el varo para que pudiera hacer como esta animación para que las mujeres participen no lo hacen somos mujeres que nos vamos organizando para animar a hacer material buscar mujeres que se animen y que estén en estos espacios de decisiones y bueno claro también muchas se desaniman por todo esto que también ya está escrito ¿no? por toda esta discriminación por toda esta violencia que sufren las mujeres que quieren estar en esos espacios de decisión y creo que lo que hoy nos comentó Rosy que tengo ya el gusto de haberla conocido pues es justo ¿no? de tener como todas estas herramientas legales estas herramientas de lo que van avanzando en estos logros con todos estos términos para que generemos buenos materiales y seguir con estas acciones a las mujeres esta participación política sabemos que un medio pues los partidos pues todavía con gobiernos diferentes no por los usos y costumbres por las asambleas y que pues esas son las que tenemos aquí de cerca en Ayutla de los libres guerreros sería todo gracias muchas gracias por ahí también ya algunas personas sumaron entrando al mural si alguna muchas gracias Saray si alguna más si me gustaría también en las acciones de contribución de las radios comunitarias a lo mejor empezar a realizar también algunas producciones en lenguas indígenas en las diversas lenguas indígenas desde nuestros diferentes pueblos o comunidades reconociendo también a las comunidades afros sería importante así muchísimas gracias que justo ese por ahí creo que no estaba tal cual el tema de las lenguas entonces eso sí es muy importante anotarlo muchas gracias para ti alguna más que quiera sumar otra cosita de todas maneras el enlace se los hacemos llegar por si quieren se les ocurre algo más si quieren verlo porque al final pues si es una suma de sus propias voces de su propio saber que nos parece importante que también lo tengan a la mano si por ahí se quieren inspirar una más si quiere decir algo o con eso creen que pueda completarse más este mural sí es que creo que ya fueron todas ya comentó pati también erica también sarahic colocó algo poni también nos compartió su opinión sí entonces yo creo que habría alguna otra pregunta pendiente por ahí si alguna tiene alguna otra pregunta por este lado no bueno pues sin el ánimo de de acaparar acaparar un poquito más su día y su mañana yo les agradezco mucho como siempre que nos hayan podido acompañar y la pues el tiempo ¿no? básicamente para poder ser parte de estas capacitaciones la verdad es que están saliendo cosas muy interesantes vamos a ver condensarlas a partir de esta evaluación que hemos estado haciendo y se las compartimos con mucho gusto y se las compartimos con mucho gusto como lo hemos hecho con todo lo demás y les pido nuevamente estar al tanto y preguntar todas están en el chat ¿verdad? ¿Pati? ¿Pati? ¿Tú también estás en el chat? ¿No? ¿No? No, todavía no ¿Pasas? De acuerdo ¿Te ya coloqué mi nombre? ¿Te instruiste en el registro? Sí Ok Perfecto Pati pues entonces te agrego y les pido mantenernos al tanto porque vamos a como les decía hace rato vamos a estar compartiendo las nuevas capacitaciones ¿Vale? Ok Y ahora mi contacto no se te olvide Sí, no, pues ahí estamos Connie no se me olvide ese contacto Bueno Les agradecemos mucho Al contrario pues un abrazote a todas y un gusto en conocerte Pati que es la periodista Janet o ya algo así Erika Espinosa y pues mucho gusto estamos pues como comunicadora al habla ¿Qué le quedó? Un abrazote a todas Bye bye Abrazo de vuelta Gracias Linda tarde Gracias mucho Igual